Muy buenas noches, estimados amigos, sean bienvenidos a más un programa Energía Positiva. ¿Y ahora qué hago? Esta noche es una noche muy especial. Tenemos a un gran amigo, el Dr. José Arturo García Collin, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Pero antes de todo, acuérdense, el programa Energía Positiva nació junto con mi amigo Lauro Medrano, cuando conversamos qué hacer para traer ideas positivas en esta época de pandemia, en esta época de crisis. Todos nuestros invitados son especiales para que los ayuden a superar la crisis, tener nuevas ideas, mejorar sus conocimientos y salir avante de esta crisis enorme que arrasa el mundo entero. Muchísimas gracias, Dr. Arturo García. El Dr. Arturo García es presidente del Colegio Dental del Estado de México. Es doctorado en alta dirección en establecimiento de salud. Tiene una maestría en administración pública y un certificado en neuromarketing dental. El tema del doctor hoy es administración en la odontología, una ciencia con conciencia. Podemos ver a través de este currículo que no nos va a faltar temas para discutir con el Dr. Arturo porque es impresionante su capacidad didáctica, su preparo, todo en esta vida. Mira, tiene un currículo extremamente preeminente en esta área. Entonces vamos a aprovechar. Si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor manifiestela. El Dr. Arturo está aquí para que sepamos si al final de esta presentación cómo administrar de una manera eficiente nuestro consultorio y generar lucro para nuestra empresa. Dr. Arturo, sea bienvenido. Muchísimas gracias, estimado Dr. Moacir. Aún recuerdo el día que nos conocimos por primera vez fue en las hermosas playas de Cancún y fue cuando la Academia Internacional de Odontología Integral, no sé si recuerde que empezó a reunir a los alumnos para generar por primera vez ese contacto entre alumnos para que pudieran ellos empezar a compartir pues obviamente carteles de investigación, etcétera, etcétera. Y luego nos vimos con usted allá al Congreso que hubo en Sao Paulo y la verdad es que la pasamos de lujo y yo de antemano pues le agradezco al igual que al Dr. Lauro Medrano al cual también le envió cordial salud y que sobre todo estimo mucho y para mí es un orgullo que él fue el primer latino en ocupar la presidencia del Delta Meeting que hay en Nueva York y la verdad este los dos grandes odontólogos pero sobre todo grandes seres humanos yo los admiro, los estimo y ustedes son los que me hacen que yo todos los días quiera crecer académicamente, intelectualmente pero sobre todo como ser humano y de antemano agradezco muchísimo esta invitación mi estimado Dr. Moacir. Pues sí, muchas gracias por esas palabras tan bonitas, nos dejas llenos de orgullo pues tener amigos como tú ¿no? La verdad es impresionante y acordarle a todos, el Great New York Dental Meeting está rodando que se entren, les vamos a pasar después la dirección, se registren, asistan a las conferencias, son todas son demás, van a permanecer durante un poco más de tiempo, más participen, está en el aire, entren, regístrense y participen en el Great New York Dental Meeting de este año. Bueno doctor, ¿qué le parece si comenzamos hoy aquí nuestra plática? Porque yo siempre digo que oye la falta de conocimiento que los odontólogos, todos los profesionales de salud tienen o no saben cómo administrar un negocio, ¿tú crees que esto prejudica la administración de los odontólogos a esta falta de conocimiento? Sí, claro que sí, estimado doctor, mira, yo considero que, no sé si nada más en México, pero yo creo que a nivel del país Latinoamérica, nuestros programas en cuanto a la ciencia estamos muy rezagados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, hay una diapositiva que yo luego muestro que dice que en Japón no les hacen examen hasta el cuarto curso porque primero les enseñan a cómo vivir. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos un programa muy rezagado, muy obsoleto, donde no se nos enseña desde la administración que siquiera del tiempo, ¿no? O sea, hablo desde la educación rápida, desde la educación primaria, desde la educación escondera, no se nos habla de eso. Y obviamente que nosotros crecemos con base a muchas materias que pues al final terminamos un pregrado, o sea, no sabemos ni cómo administrarnos, ni de una manera personal, mucho menos a un negocio. Entonces, obviamente la carencia o las lagunas en estas materias, sobre todo en la administración, por eso el nombre del tema, ¿no? La administración de odontología, una ciencia con conciencia, pues está basado en que abrimos nuestros consultorios y hacemos un modelo de negocio así, nada más empíricamente y como Dios nos dé a entender. Y obviamente el trote de estos conocimientos, pues nos lleva a esa parte, ¿no? A que, mira, yo digo algo, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede administrar y lo que no se puede administrar, no se puede controlar. Por lo tanto, pues va a fracasar. Lo que no se puede medir, no se puede administrar. Lo que no se puede administrar, no se puede controlar, por lo tanto, fracasa. Entonces, yo creo que son principios fundamentales para cualquier modelo de negocio. En este caso, como pues nuestra misión es con los colegas odontólogos, pues obviamente vamos a hablar con base a los consultores, a las clínicas, pero yo creo que es en general. La mayoría no sabemos cómo administrarnos, ni siquiera con los gastos personales. Gastamos de más, no llevamos un control. Hay bien otra frase también muy sabia que dice que el pobre no sabe por qué es pobre y el rico sí sabe por qué es rico. Porque el pobre, pues obviamente le echa la culpa al rico y el pobre obviamente le echa la culpa al gobierno, a su mamá, a la novia, a la esposa, a todos menos a él. O sea, él nunca dice yo soy el problema porque no sé hacer una buena administración y aparte pues porque quiero que todo me llegue solito, ¿no? Y el rico sabe por qué rico y de repente hasta criticamos a esas personas, ¿no? Es bien codo, mira, no gasta nada, etcétera, etcétera. Y no es que sea así, es que simplemente él sabe cuánto gastar y cuánto no gastar. Entonces yo creo que sí, mi estimado doctor, el hecho de no tener el conocimiento de una ciencia básica y una ciencia que nos lleva al éxito que es la administración, sí nos perjudica en un consultorio dental y sobre todo de una manera personal. Pues sí, yo creo igual que tú, ¿verdad? Es impresionante cómo la odontología no nos preparan cuando salimos de la universidad para enfrentar el mundo competitivo, enfrentar que nosotros vamos a tornarnos emprendedores y hacer un negocio, ¿no? Por eso yo te diría que los odontólogos como manera general tenemos que desarrollar la parte administrativa de la clínica junto con la parte clínica, o sea, administrar la clínica y administrar la parte administrativa, pues saber cómo es la clínica. ¿Es posible el odontólogo administrar su clínica o es necesario que él tenga un administrador en su clínica? Hablemos de las clínicas pequeñas y hablemos de las clínicas mayores, ¿no? Con más dentistas. Pero mi idea, mi pensamiento es, el dentista en promedio puede administrar su clínica y administrar su crecimiento profesional al mismo tiempo. Claro que sí. Me podría poner la presentación, doctor. Yo creo que en esa parte, eso es algo que a veces nos da miedo, es algo que a veces no comprendemos ni sabemos cómo hacerlo. Y exactamente reitero, es por las lagunas que tenemos en cuanto a el conocimiento en la administración. ¿Un dentista tiene que tener un administrador o lo puede hacer él solo? Esa pregunta, yo para mí ya es muy sencillo responderla, pues porque obviamente tenemos que entender cuál es nuestro modelo de negocio. Yo a mí me da mucha risa porque le digo a los dentistas, la mayoría de odontólogos, por lo menos aquí en México, de repente agarramos y volteamos a ver la sala de mamá y decimos, ah, yo creo que si muevo este sillón para acá, hago este sillón para allá, pongo una división de tabla roca, con eso yo creo que aquí voy a poner mi consultorio. Y pues obviamente no comprendemos que ese modelo de negocio va al fracaso. ¿Por qué va al fracaso? O sea, el acostumbrarnos a vivir mal no significa que estemos bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que nosotros vayamos al día y vayamos ahí medio administrando y medio agarrando de aquí del puente de tres unidades para acá y las resinas para allá y estar como que jineteando el dinero no quiere decir que estemos bien. Porque aquí tenemos una pregunta, si tenemos ya la capacidad de un fondo del ahorro, del retiro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que un odontólogo para poder realmente entender si requiere de un administrador o él lo puede hacer. Miren, yo siempre he dicho, si yo les dijera a ustedes, yo quiero tener, porque así es mi consulta, solamente atiendo un paciente al día. Entonces yo pregunto, si yo quiero atender un paciente al día, ¿estoy bien o estoy mal? Si hay alguien que llega y me dice, yo quiero ver 15 pacientes diarios, preguntémonos, ¿está bien o está mal? Bueno, obviamente está bien cada quien decide cómo hace su modelo de negocio, pero obviamente no es lo mismo el que tiene 15 al que tiene 1. Entonces creo que para poder responder esta pregunta es primero entender cuál es nuestro modelo de negocio. Si es un consultorio que vamos a meter en la casa de nuestros padres y que va a estar en el garage y que realmente no va a estar en una plaza o en una calle transitada y que pretendemos atender nada más a la familia o conforme se vaya dando ahí el negocio, pues yo creo que lo podemos o debemos administrar nosotros. No tendría caso porque realmente no tendríamos la infraestructura del personal. En este caso, hablar del talento humano como para que podamos ya contratar a alguien. Entonces yo creo que en este caso sí se necesita primero entender qué modelo de negocio quiero. Si voy a un consultorio o mejor dicho una clínica en una calle transitada donde va a tener ortopantomógrafo, un escáner y voy a tener dos operatorios o tres, sin duda alguna se requiere de un administrador. O sea, el dentista no puede hacerlo todo. O sea, el dentista no puede ser asistente, no puede ser intendente, no puede ser operador, todo a la vez. O sea, es imposible. Por eso reiteramos a lo que dijimos al principio. Lo que no se puede medir, no se puede administrar. Lo que no se puede administrar, no se puede controlar. Por lo tanto, fracasa el que quiera hacer todo a la vez y teniendo una infraestructura de ese índole más probable es que va a fracasar. Entonces, quien emprenda un consultorio dental pequeño, yo creo que puede administrar, empezando por gastos personales. De esa forma se va a poder asignar un sueldo y de esa forma va a saber cuánto debe. Es más, ese odontólogo se va a dar cuenta que necesita urgentemente salirse de ahí, urgentemente salirse de ahí e irse a otro lugar donde esté más transitado, donde sea una mejor zona para poder aspirar a un mercado de otro tipo de posición económica. Entonces, yo creo que, aunque yo diga ahorita en este momento, si necesitamos un administrador, pues yo creo que primero tendríamos que analizar el modelo de negocio y de ahí partir para entender si requiero que alguien lleve la administración, porque el hacerlo todo por lo regular nos lleva al estrés, al síndrome de burnout, ¿no? Al estrés porque queremos abarcar tanto que al final acabamos sin abarcar nada, ¿no? Sin hacer nada. Entonces, yo creo, mi estimado doctor, la respuesta sería si se necesita un administrador, si se necesita un asistente, si se necesita un recepcionista y cada quien se dedica a hacer su trabajo de una manera adecuada, este, adecuada y ese consultorio o esa clínica va a crecer de una manera correcta y sobre todo controlada, porque muchas veces pensamos que por el hecho de que haya muchos ingresos en mi clínica, quiere decir que estoy bien, pero así como estoy ganando, también estoy gastando, pero como no se lleva un control, no nos damos cuenta de eso. Entran 100 mil pesos, pero gasto 90 mil, entonces me quedan 10 mil utilidades, realmente eso no está siendo un negocio. Un negocio que te está dejando el 10 por ciento no es un negocio. Entonces, los odontólogos, como tú nos lo mencionabas, cuando estamos en la facultad, a un docente le preguntas, ¿cómo es que yo puedo cobrar? Y te dice la mayoría, multiplícalo por tres, ¿no? O te dicen, pues, con base a los que están ahí al lado tuyo, pero los que están al lado de nosotros están igual o peor, ¿no? Tampoco saben cómo colocar sus cotos. Entonces, por lo tanto, no sabemos cómo es la administración adecuadamente. Para eso hay muchos cursos, para eso existen maestrías, para eso existen diplomados en alta dirección, etcétera, en donde nos pueden enseñar, pues, realmente cómo llevar a cabo esta buena administración. Y ahí nosotros vamos a tomar la decisión que muchas veces, ya que uno tiene esta preparación académica, uno decide, necesito un administrador, necesito alguien para redes sociales, necesito para alguien que me apoye siendo asistente. Entonces, yo creo que sí se requiere, porque si nos vamos a otros modelos de negocios, pues, es como si unos de los grandes empresarios quisieran abrir, no sé, Sanborn, ¿no? Y el maestro Carlos Slim dijera, yo atiendo, yo trapeo, yo hago el... No, es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que sí se requiere que haya una alta dirección y, sobre todo, ya que esa alta dirección vaya delegando todo lo que se requiere en cuanto a los recursos humanos, en este caso, para lo que es el talento humano, pues, para que de alguna manera pueda delegar todo ese tipo de situaciones y que alguien más lleve la administración. Tú sabes que eso que tú dices, yo lo viví. Al comienzo, nosotros teníamos una clínica que éramos pequeños, era mi esposa y yo. Nosotros fuimos creciendo, creciendo. Actualmente, yo tengo mi clínica con seis equipos. No hice nada más sabio, nada más inteligente de que tener un administrador. No tienes idea cómo mi vida mejoró después que tengo una administradora tan eficiente en mi clínica, que yo te voy a decir algo. Cuando yo me gasto un poquito más de dinero, ella me dice y me llama, oiga, ¿se gastó ese dinero en qué? Usted sabe que no sé qué. Entonces, controla tanto nuestra vida de una manera tan eficiente que hasta eso le tiene el privilegio de decirme, está gastando mucho, gaste menos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, lo mejor que uno puede hacer cuando tiene una clínica ya, un cierto volumen de trabajo, es tener un administrador. Más, además de un administrador, existe una otra persona que en la clínica tal vez nos pudiera ayudar y es una cosa que te voy a preguntar ahora, porque también utilicé un planeador financiero, una persona especializada en control de finanzas, ¿no? ¿Tú crees que eso sería necesario o para todos o que eso nos ayudaría a controlar mejor, además de administrar, a controlar nuestro dinero? ¿Qué tú piensas? Claro. No, sí, 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 es completamente, completamente necesario, porque yo les digo, más adelante en mi presentación tengo una parte donde hablo de, por ejemplo, la marca y el logotipo y el registro de marca y lo que es la identidad corporativa y lo que implica todo un modelo de negocio completo e íntegro. Y entonces, yo les pregunto, a ver, ¿tú eres diseñador gráfico? No. Entonces, ¿por qué quieres hacer tu logotipo? ¿Qué es lo que se nos viene a los dentistas a la mente? Una muela, ¿no? Y que se allame dental. O sea, nosotros no somos los expertos en eso. Entonces, en la parte de la planeación financiera, tiene que llegar el momento en el que tenemos que buscar a un experto. Por ejemplo, aquí voy a mostrar en mi presentación algo que es bien básico y algo que es bien sencillo que debemos entender para que nosotros podamos tener la base de lo que es la ciencia de la administración. Por ejemplo, aquí está administración o ontología, una ciencia con conciencia. Aquí nosotros podemos ver que el principio fundamental es la administración, ¿vale? Y la administración es una ciencia. Entonces, al momento de nosotros poder observar que la administración es una ciencia, a mí me gusta hablar del concepto, porque si no entendemos el concepto o la base de lo que es la administración, no vamos a poder nosotros trascender a tomar una decisión de si necesitamos o no necesitamos un administrador, un experto en finanzas, un experto en marketing, un experto en publicidad, un experto en redes sociales. Para todo hay un especialista. O sea, nosotros regañamos a los pacientes que por qué se van a hacer una odoncia con un dentista general y nosotros no queremos pagar por un diseñador de interiores. Entonces, obviamente, aparte, hay que entender, colegas, hay que salirnos de nuestra, de nuestra zona de confort y de nuestra, de nuestra cavidad. Para eso existen los expertos. O sea, para eso hay diseñadores de interiores, para eso hay diseñadores gráficos, etcétera. Aquí les voy a pasar estas diapositivas donde dice los considerados padres de la administración, que es Frederick Taylor y Henry Fayol, dice proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz de los recursos de una organización que formulará lograr sus objetivos a través de otros. Es bien simple coordinación eficaz de los recursos. Entonces, nosotros aterrizamos en esta parte bien básica. Esta, esta, este, este cimiento o esta base que yo comprendí fue durante la maestría. En la maestría me enseñaron lo que era el proceso administrativo. Yo le pregunto a muchos odontólogos, ustedes saben qué es esto? Y me dicen una brújula y le digo no, lo que está alrededor. Bien, el proceso administrativo tiene una base fundamental y un principio. Por eso es una ciencia. Tiene ciertos pasos. O sea, es como por allá por mil ochocientos treinta y tantos que nace mil novecientos treinta y tantos, perdón, que el doctor Black nos da la estandarización de procesos para cómo poder hacer una cavidad. Es lo mismo en la administración. Tiene ciertos pasos que si nosotros nos brincamos o nosotros no lo llevamos adecuadamente, pues obviamente va a fracasar nuestro consultorio. En este caso, el proceso administrativo cuenta con dos fases, la mecánica y la dinámica, que de aquí estamos hablando de que si nosotros no planeamos, no vamos a poder organizar, pero sobre todo no vamos a poder dirigir y mucho menos controlar. Entonces, si es, si es un hecho, mi estimado doctor, que tenemos que buscar a los expertos para que nos ayuden a esto a planear, organizar, dirigir y controlar. Yo cuando hice la maestría no comprendí esto hasta que tuve un gran profesor en el doctorado, el cual nos dejó una película, que yo se las dejo que la puedan ver, se llama Pantaleón y las visitadoras. Pantaleón y las visitadoras es una película peruana, ya un poquito antigua. Les sugiero que no, si tienen niños en casa, no la vean, porque pues obviamente hay escenas que no son aptas para niños. Y ahí van a comprender perfectamente de lo que estoy hablando. Cuando el profesor me lo dejó y yo empecé a ver la película, dije, o sea, ¿en serio lo dejó esto el profesor? Dije, qué locura. Entonces, cuando la vi, pude comprender que la planeación, la organización, la dirección y el control de una empresa se lleva a cabo, si se lleva a cabo adecuadamente lo que hagamos, doctor, mira, así nos salgamos tú y yo a vender chicles ahorita. Si lo planeamos, lo organizamos, lo dirigimos y lo controlamos, en cinco años ya tenemos una empresa más grande que la de Willy Wonka de Dulces. ¿Por qué? Porque se están haciendo las cosas bien y con los expertos. No nos vayamos tan lejos. No sé si conozcan la historia de Richard Branson, que tiene más de 360 empresas, el dueño de Birkin. Entonces tú dices, ¿cómo le hace para tener 360 empresas? O sea, yo con un consultorio me vuelvo loco y él con 360 empresas. Es a lo que vamos. Tú contrataste a un experto, doctor. Desde que contrataste al experto, ¿qué pasó contigo con tu esposa? Fueron las personas, los odontólogos más felices del mundo porque dejaron de preocuparse de cosas que no tenían que preocuparse y se dedicaron a hacer lo que saben hacer expertamente o donde tienen la capacidad y expertise de poder hacer las cosas bien, que es la odontología. Entonces yo sí creo que debemos de tener a un experto para que nos apoye en todos esos ámbitos. Concordamos plenamente en eso y por eso es que yo tengo un administrador en mi clínica que es fantástico. Ahora una pregunta para ti, estimado doctor. Tú tienes a tu administrador. Al principio te dio miedo contratarlo? O sea, decir es que no me va a salir el dinero para pagarle o algo así llegó a tu mente. Tú sabes lo que es más difícil de legar. Cuando tú te das cuenta que tienes que delegar poder. Esto es lo más difícil en la clínica porque todo lo administraba yo, todo lo sabía yo y tuve que convencerme que tenía que delegar el poder, la autoridad a otra persona que iba a administrar lo que era mío y de mi esposa. Entonces esto es difícil. Aprender a delegar en una de las cosas más bella que podemos aprender en este mundo es aprender a delegar nuestro poder. Es correcto. Es lo que yo veo que muchas veces al principio decimos es que si contrato un asistente no me va a alcanzar. Es que si contrato y yo es donde les digo que tú no le vas a pagar. Por el contrario, me sobra más ahora. Es correcto. Esa persona se va a pagar a sí misma y como tú dices ahorita lo complicado al principio fue delegar el miedo a ceder el control. Pero cuando tú ya cediste el control, cuando te habla y te dice ya gastaste de más, doctor, entonces en ese momento ¿qué dices? Gracias. O sea, uno aprende a creer a esas personas que cuidan y controlan nuestro dinero. Así es. Planeación para abrir un consultorio legal. Bueno, oye, en esta época de pandemia que estamos viviendo, nada es más necesario que controlar los costos, ¿verdad? Y una de las cosas que yo siempre pregunto es ¿cómo podemos administrar los costos de la clínica de una forma inteligente? Ya que vas a hablar de planeación, yo creo que por ahí tú te puedes tocar algo sobre eso. Sí, claro. Bueno, este, aquí en la parte de lo que son las finanzas en lo que es el consultorio dental, pues obviamente tenemos que entender que yo lo que pude observar ahorita en esto de la pandemia, había muchos colegas, había muchos amigos míos que me decían que porque yo tenía mi consultorio, o sea, la clínica, el colegio y mi departamento en el mismo lugar, que por qué no yo los tenía separados. Entonces, este, pues obviamente que para mí al principio fue, pues sí, de una manera complicada, pues el poderles responder, ¿no? ¿Por qué era complicado responderles? Pues porque yo decía, bueno, yo tengo todo en un mismo lugar porque de alguna manera ese fue el modelo de negocio que yo hice. Entonces, si ahorita pudimos observar en la pandemia, había muchas personas que decían que por qué, este, que por qué, no sé, los dentistas que son de la práctica privada seguían trabajando en sus consultorios dentales. Entonces, de alguna manera era muy complicado el hecho de que no salieran a trabajar porque los que tenían o trabajaban dentro de un instituto o una institución, pues tenían un sueldo. Algo que pudimos darnos cuenta los odontólogos o la mayoría de nosotros o la mayoría de los colegas fue que gracias a que no tenemos una buena planeación y no tenemos una organización y no tenemos absolutamente un control en las finanzas, nos pudimos dar cuenta que en ese sentido, pues obviamente estábamos completamente quebrados. O sea, hubo miedo, hubo pánico, hubo terror, pues porque obviamente el poder voltear a ver la cuenta del banco y saber que eso se iba a acabar, pues obviamente para muchos fue completamente una locura, me doy a entender. Entonces, sí es bien importante que planeemos, organicemos todo lo que son nuestras finanzas. Aquí dice, la riqueza es algo consciente, lo que hace rato decía. Un rico sabe por qué es rico y un pobre no sabe por qué es pobre. El dinero es energía, solo que hay que canalizarla. Imagínate, doctor, ahorita en tiempos de pandemia, voltear a la cuenta del banco y ver que nada más se tenía para vivir un mes, dos meses, y no sabíamos, era incierto, cuánto iba a durar la pandemia. Entonces, yo fui el hombre más feliz del mundo porque donde trabajo también tengo mi hogar y donde tengo mi hogar tengo la oficina y tengo todo, entonces yo nada más me cambiaba de piso y yo pues estaba tranquilo y feliz porque yo decía, bueno, veía la cuenta del banco y decía, yo no tengo problemas porque desde hace un tiempo, o sea, yo inicié esto de una buena administración hace cuatro años. Entonces, hace cuatro años fue que yo arranqué con una buena administración. Entonces, al poder llevar un control de una manera adecuada, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que yo volteaba la cuenta del banco y dije, así fue la pandemia, lo que dure, yo no tengo problemas porque aparte tengo mi seguro de gastos médicos. Entonces, obviamente, pues, los que no tenían eso, pues, obviamente se vieron en la necesidad. De entrar en pánico. Bueno, de hecho, muchos yo creo que se enfermaron por la preocupación o por el estrés, que más que por otra cosa, me doy a entender. Entonces, ahorita en tiempos de pandemia nos pudimos dar cuenta que nada es absolutamente seguro, pero lo que sí es que si nosotros administramos, si nosotros organizamos, controlamos absolutamente todo, podemos estar tranquilos. Entonces, ahorita en estos tiempos de pandemia nos pudimos dar cuenta, estimado doctor, que sí es importante, primero tener un seguro de gastos médicos, ¿sale? ¿Por qué? Porque dentro de un seguro de vida, por ejemplo, también, un seguro de incapacidad, te pasa algo en la mano, te pasa algo en alguna situación, y qué va a hacer de ti, de tu familia, si no puedes tú trabajar. Y sobre todo el de gastos médicos, porque, pues, ahorita una enfermedad llega y tú sabes, estimado doctor, cuánto está saliendo estar internado en un hospital tres, cuatro días, no hablemos de un mes, porque es una locura. Entonces, todo lo poco o mucho que ahorraste en 10 años, se te va en una semana. Entonces, yo creo que es bien importante, y no nada más como odontólogos, como seres humanos en general, llevar una planeación, una organización de nuestras finanzas, porque si no de otra manera, mira, por ejemplo, aquí, en esta presentación, les voy a presentar a Gerardo González, que él es el dueño de Éxito Dental, un gran amigo al cual estima mucho. Él tiene un manual bien padre, que es un manual de nueve pasos para poder llevar la administración de una clínica, y él nos habla de realmente qué eran las utilidades, y dice, las utilidades es lo que no utilicé ni en un año, ni en gastos personales, y menos en inversión de una clínica, ya que todos los gastos de la misma están cubiertos, y además este dinero realmente existe. Esta parte de hablar de las utilidades, a mí me encanta, porque yo luego les pregunto a los dentistas, ¿cuánto tienes de utilidades? Y muchos dentistas, no, pues a mí me va bien, yo estoy bien, no pasa nada, tengo mi carro, mi BMW, tengo mi casa, tengo etcétera, etcétera, y créeme, estimado doctor, esos doctores que yo conocía, que hablaban de esa forma, tuvieron desafortunadamente contagios dentro de su familia, y de verdad que se les fue un dineral nada más en puro sinternamiento, dineral, hablo de dineral, y fue porque muchas veces se les dice, ¿por qué no tienes un seguro de gastos médicos? Es que eso no lo voy a ocupar nunca, un seguro del carro, es que eso no lo voy a ocupar, eso se llama planeación, eso se llama doctor prevención, y eso es lo que no hacemos muchas veces los odontólogos, o los seres humanos en general a veces no lo hacemos, y eso nos lleva muchas veces a que nuestro negocio fracase, o nosotros como seres humanos fracase, porque mira, dice, en las utilidades es dinero que realmente existe, porque podemos tener utilidades en la cabeza, pero ahí no sirven, las utilidades realmente se deben de ver reflejadas en el banco, y ahorita que hubo, ahorita que hubo esta gran contingencia, este gran problema es donde nos dimos cuenta que estábamos fritos en las finanzas, porque volteabas a ver la cuenta del banco y decías, para comer me alcanza, pero ojalá y no me contagie, o que no se contagie alguien de mi familia, porque no me va a alcanzar, y muchos empezamos a tener síntomas, pues del pánico, ¿no?, de miedo, de otras cosas, más que de realmente tener sintomatología de la enfermedad, entonces sí es bien importante, yo creo, mi estimado doctor, que esta planeación financiera, quien no sepa o tenga las bases de la planeación financiera, los invito a que tomen cursos, mi estimado doctor Gerardo da cursos, Cristian Reina, Alejandro Mejía, un servidor, o sea, hay muchos odontólogos aquí en México que se dedican a dar esos cursos, en Brasil, el doctor Moacir, usted habla de administración, marketing, pueden acercarse con el doctor ahí en Brasil, no lo sé, de alguna manera hay lugares donde tenemos que ir a capacitarnos y educarnos, pero sobre todo algo muy difícil que nos corresponde a desaprender, y lo que decía el doctor Moacir, aprender a delegar, o sea, ceder el control y el poder a alguien no es nada sencillo, pero lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, créanme que va a ser una locura nuestras finanzas. Tú sabes que aquí en Brasil nosotros llamamos a esto de fondo de reserva, o sea, nadie nos ha enseñado en la clínica que tenemos que dar un fondo de reserva monetaria para estas eventualidades. Ahí esto, como tú dices, los dentistas en toda la área médica han sufrido demasiado con esta pandemia porque no conocíamos el concepto de fondo de reserva, muchos ni saben qué es esto, o sea, tener un fondo de reserva que me permita sobrevivir cinco meses, seis meses o hasta más, entonces que tenemos un fondo de reserva, porque si tú piensas, tengo que parar al alquiler, tengo que pagar en los protectores, pagar las luces, el agua, los impuestos, de dónde sale este dinero si no hay trabajo, ¿no? Si el trabajo ha disminuido, ¿cómo hacíamos frente a todo esto? Entonces, a través de un fondo de reserva que debemos tener todos, además de todos esos seguros que tú dices que es importante. Yo tuve un accidente muy grave, esta mano me la quemé, yo tuve una quemadura muy grande, muy fea aquí en la mano, me quedé tres meses sin trabajar, más o menos de mi suerte fue que yo tenía un seguro de salud, pues que me cubrió esos tres meses, y eso nadie lo tiene. Hay que pensar en estas cosas que muy acertadamente has sugerido aquí en tu plática. Así es, porque gracias a Dios, mi estimado doctor, tenías el seguro, pero si no hubieses tenido el seguro, te lo apuesto a que entras en una crisis emocional, en una crisis que realmente a veces pega más la parte de la emoción que la física, entonces a veces por eso es que si vienen abajo los negocios, pues porque viene la parte de la depresión que yo les digo que no existe, una doctora apenas alegaba conmigo que sí existe, ya le dije que es mucho tiempo libre no utilizado, yo a veces me quiero acostar así en los hoteles cuando voy de viaje y digo, hoy me quiero deprimir, y no me da tiempo doctor de deprimirme, me despierta, por eso les digo que yo sí he querido deprimirme últimamente, pero no me da tiempo, entonces es lo que te digo, gracias a Dios tú tenías, gracias a que tienes una planeación doctor financiera, gracias a que tienes un administrador dentro de tu clínica, eso te permitió que tú al tener un accidente, porque nadie está exento de un accidente, nadie está exento de sufrir alguna situación interna o externa al consultor oriental y que nos puede dejar un tiempo sin trabajar, y en ese momento qué vamos a hacer, ¿no? Y para quien tiene familia y tiene gente que depende de uno, pues te voy a decir que fue una gran experiencia eso, y ahí uno sí le da valor, ahí uno le da valor. Claro, claro. Bueno, Arturo, dime algo, ¿cuáles serían los parámetros entonces que debemos tener o que nos deben guiar para controlar nuestros gastos, que los vamos a dividir ahora en gastos fijos y gastos variables? ¿Cómo debemos hacer para definir en qué parámetros vamos a guiarnos para controlar estos gastos? Ok, primero que nada, tenemos que comprender que nosotros tenemos una pyme, que es una pequeña y mediana empresa. Primero tenemos que mentalizarnos en eso. Tengo una pequeña y mediana empresa. Entonces, como pequeña y mediana empresa, ¿qué requiero como empresa en cuanto a mi proceso administrativo, no? Planeación, dirección, planeación, organización, dirección y control. ¿Qué necesito? Primero planear todo, absolutamente todo. Lo que usted me estaba comentando ahorita es bien simple. ¿Cómo nosotros podemos estructurar esa planeación financiera? Primero, yo les digo, ¿cuánto ganas de sueldo mensual? Entonces me quedan viendo, no, pues es que no tengo un sueldo. Es que no tengo un sueldo. Es que no sé cómo. ¿Cómo que un sueldo, doctor? Sí, un sueldo. ¿Tienes un sueldo o no tienes un sueldo? No. Entonces, porque mira, actualmente, doctor, estoy estudiando, voy a terminar el primer año de la licenciatura en Derecho. Entonces, les digo, si tú no tienes un sueldo dentro de esa empresa, yo creo que vamos a tener que demandar a esa empresa. Porque imagínate, te están explotando, estás trabajando sin un sueldo y todos se quedan así. No, es que pues voy al día, ¿no? O sea, conforme me va entrando el dinero, yo voy gastando y voy jineteando y agarro para las vacaciones y agarro para el técnico. Y si se descompuso la compresora de ahí, agarro y lo jineteo y pido un préstamo y lo regreso. Y obviamente una locura, ¿no? Entonces, yo les digo, miren, vamos a hacer unos pasos. ¿Esos pasos cuáles son? Primero, hay que asignarnos un sueldo. Eso es lo principal. ¿Cómo se puede asignar ese sueldo? Con base a nuestros gastos personales. No creo que un empresario que haya tenido o que tenga esa capacidad de tener varias empresas, no creo que porque de repente ya vendió una empresa de telecomunicación en otro país, agarra y diga, ah, ya gané este 20 mil millones de dólares hoy, láncense por la barbacoa y vamos a hacer un fiestononón y me voy a subir el sueldo a 500 mil pesos. ¿Cómo para qué quieres un sueldo de 500 mil pesos si no es lo que tú necesitas gastar mensualmente? Primero tenemos que ver cuánto gasto mensualmente. Pongo un ejemplo. Si yo para sobrevivir, o sea, para vivir de una manera digna y adecuada, yo requiero 40 mil pesos, ese va a ser mi sueldo y lo tengo que respetar, ¿sale? O sea, Arturo García, dentro de lo que es su clínica o hablamos de, por ejemplo, del colegio, yo me otorgo o me asigno un sueldo de 40 mil pesos, ¿sale? Y lo tengo que respetar. No debo de, ay, ahora sí me cayeron otras dos coronas de silicato y me cayeron las resinas y ahora voy a gastar más. Porque obviamente ahí es cuando preste. Yo, por ejemplo, yo soy mi propio administrador y yo tengo un excel donde, este, llevo absolutamente todo, el control de todo desde hace cuatro años. Porque sin darme cuenta, doctor, me gasté 244 mil pesos sin darme cuenta. Yo hacía transferencias y según ya le habían caído, el buen Alejandro se acordará cuando estaba trabajando en la Federación Dental Ibero Latinoamericana, me dijo, doctor, no han caído ocho, este, no han caído ocho de tus transferencias. Y yo, pero ¿cómo? Yo las hice, yo las revisé en el correo. Él me decía, no han caído. ¿Cómo es posible? Y ya lo fui a ver, me fui a mi habitación, abrí el token, abrí la computadora, saqué el token y de repente, fúmbale, que veo y me habían devuelto, doctor, todas esas transferencias y yo ya me había gastado ese dinero. O sea, ¿cómo es posible que no me di cuenta que me gasté 244 mil pesos? O sea, no me di cuenta. Gracias a Dios hubo alguien que me apoyó. Hice una llamada, me depositaron ese dinero y salí del problema. Pero desde ahí dije, no me vuelve a pasar y tengo que tener un control y tengo que llevar bien todo administrado porque entre más gastas, entre más ganas, más gastas. O sea, como seres humanos estamos condicionados a que nos encanta utilizar el cerebro reptiliano y alocarnos. Pues vean las bellas damas. Estoy un saludo a todas nuestras doctoras que tienen el complejo de 100 pies, ¿no? Tienen dos pies, pero 100 pares de zapatos. O sea, ¿necesitan 10 pares de zapatos? Obviamente no. Pero bueno, eso las hace felices. No se me enojen, sigan con sus 100 pares de zapatos, no pasa nada. Pero a la parte a la que voy o quiero aterrizar, doctor, es primero ver cuántos son mis gastos mensuales personales, asignarme un sueldo. Después ver cuáles son mis gastos fijos de la clínica o de mi consultorio. Y después de ver mis gastos físicos, mis gastos fijos de la clínica, tengo que ver mis insumos clínicos, mis gastos variables de la clínica. Y de esta forma, porque también hay algo que la zona hotelera, los restaurantes y todas las grandes empresas hacen, que es un gasto de depreciación. Ese gasto de depreciación es cuánto me gasté yo en la inversión de mi clínica para que yo asigne un porcentaje mensual para que el día que se me descomponga el compresor o la pieza de alta, yo tome de ese dinero y de ahí sea que se repare. Una vez al año poder pintar o remodelar. Yo me acuerdo, doctor, que tú pusiste unas diapositivas en un congreso donde dijiste que hubo un tiempo, creo que de pandemia y mientras fue el tiempo de pandemia, tú te dedicaste a remodelar y eso se me quedó muy grabado porque. Es cierto que en tiempos de crisis hay que aprovechar esas oportunidades para hacerlo viejo nuevo y renovarse. Entonces ese gasto de depreciación nadie lo asigna y los hoteles, los restaurantes, todos lo asignan. Entonces hay asignar esa parte. Luego un fondo de publicidad. ¿Cuánto voy a gastar mensualmente en publicidad? Después tengo que saber cuánto voy a gastar en mi educación continua porque muchas veces creemos que en la odontología el capacitarnos es una opción y déjame y te digo de una vez no es una opción, es una obligación. Nosotros tenemos que estar en educación y capacitación continua, que somos una profesión con alto riesgo a la salud. O sea, un error, un accidente en un paciente podemos generarle hasta la muerte. Entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos que estarnos capacitados. Eso va dentro de eso. O sea, tú eres dueño de tu propia empresa, estoy de acuerdo, pero tu empresa es quien tiene que pagarte ese fondo de educación. La doctora Charo, que es mi esposa, ella es vicepresidenta actual del Colegio Mental del Estado de México. Llámenme Nefotismo, pero ella está ahí. Entonces, este, yo que apenas hace unos días, ¿cómo te sientes trabajando en esta empresa? Y ella me dijo, doctor, contentísima. ¿Por qué crees que está contentísima? La semana pasada la empresa, la empresa, su clínica dental, le pagó el doctorado completo en una sola exhibición. Ella acaba de entrar hace un mes y medio al doctorado y la empresa, porque es a quien le corresponde, le pagó el doctorado de una sola exhibición. ¿Cómo te sientes trabajando en una empresa que te está dando esa capacitación y esa educación continua? Pues te sientes valorado, te sientes apoyado, te sientes querido, me doy a entender, porque también hay que entender que aunque seamos familia, aunque seamos pareja, porque te pasa a ti, doctor, tenemos que entender que una cosa se tiene que ir separada de la otra. Me doy a entender. Si no, los modelos de negocio por eso se vienen abajo. Tenemos que ir caminando de la mano, simplemente estructurar y titular todo eso. Tú me estás diciendo cómo se hace para los que tienen pareja y trabajan con ellos. Hay que establecer todos los puntos desde un inicio. Yo le digo a ella, ¿a poco existen dos directores técnicos? No, solamente puede haber uno. Hay dos presidentes en los países. No, un presidente. Y si existe un vicepresidente, si existe un subvisor, pero de ahí en fuera tenemos que estructurar y cada quien a su chamba, cada quien a su lugar. Y de esa manera nosotros podemos ir poniendo estos pasos, doctor. Después de esto, ya que tenemos todo esto, sacamos cuánto nos sale a nosotros estar, cuánto es nuestro gasto fijo por hora. O sea, cuánto gasta mi clínica o mi consultorio cada hora que pasa. Cuando tú boteas y dices en la torre, ¿no hay un paciente sentado ahí? ¿Qué es lo que pasó? Que estoy perdiendo 280 pesos, 350, 500 pesos. Entonces, una vez estructurado y establecido esto, nosotros vamos a saber cuánto estamos perdiendo. Ya no cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo si esa clínica no está funcionando. Y de ahí viene algo que es bien padre, que nosotros podemos establecer nuestros costos con base a nuestro gasto fijo por hora. Porque viene el otro apartado, doctor, que es saber cuánto me gasto en los insumos clínicos. Por ejemplo, acá en México, insumos clínicos básicos y obligatorios para atender a un paciente es aproximadamente de 88 pesos. Hay muchos colegas que no cobran consulta, no sé por qué. O sea, de verdad, si tú eres uno de los que no está cobrando consulta, te invito, te ruego, si quieres, me hinco a que cobres, aunque sean 88 pesos, que es lo que te gastas, entre guantes, gorro, bata, esterilizar, etcétera, etcétera. Si tú me dices, nada más uso guantes, si tú me dices, yo soy valiente y nada más me pongo un cubrebocas y nada más me pongo mis guantes y nada más esterilizo el material, bueno, saca tu costo de guantes, de cubrebocas, de la esterilización y cóbrale 15 pesos. Pero cobra por la consulta, porque por tu culpa llegan con todos los demás y quieren que no les cobremos consulta. Entonces, nosotros hemos permitido que llegue hasta ese lugar el paciente. A la parte a la que voy es, ok, ya estructuré cuánto me sale a mí hacer una resina. Entonces, ya sé que yo voy a tener un sueldo asignado, voy a tener una comisión, pero sobre todo, doctor, tengo una utilidad para mi clínica, para mi consultorio. Y que esa utilidad, ya que la genere, ya que la tenga en un año, voy a decir, ok, tengo 200 mil, 100 mil, 50 mil, 10 mil, ¿sabes qué voy a hacer con esto? Para eso, mi estimado doctor, existen expertos, ¿sale? Que son personas que se dedican a las finanzas, que son personas, por ejemplo, mi hermana y mi madre se dedican a, ellos son planeados, ellos hacen planeaciones financieras. Entonces, son agentes de seguros, las dos, de las mejores que existen aquí en México, que yo las admiro y las quiero mucho. Y ellas te pueden decir, a ver, doctor Moacir, tienes 100 mil pesos. Yo te voy a decir en dónde inviertas tu dinero. Para eso están los expertos, porque yo no sé de bolsa. A lo mejor el doctor Moacir, sí, bueno, si le sabes a la bolsa, pues invierte en la bolsa. No es la bolsa de la novia, porque si no, ahí se nos va toda la gana, ¿verdad? Entonces, simplemente tenemos que agarrar y decir, a ver, este dinero, porque muchos, ¿sabes qué hacen, doctor? Agarran y dicen, ya tengo un dinero, voy a abrir otra sucursal. Cuando ni siquiera controlan esta. O sea, te está yendo bien, te está saliendo dinero, pero no tienes un control. Entonces, ahora imagínate, no tienes, tienes un negocio descontrolado. Abre, pero no va a ser controlado, tarde o tarde va a caer todo. Entonces, para eso tenemos al experto que, ya que, fíjate, ya que hicimos los pasos, doctor, de estructurar cuánto es mi sueldo, cuánto debo yo, cuánto tengo de gastos fijos de la clínica, cuánto tengo yo de los gastos variables, cuánto tengo yo de mi fondo de remodelación, mi fondo de esa parte, cuánto voy a gastar en educación continua. Porque aparte también, doctor, la empresa, o sea, nuestro consultorio, nos tiene que pagar el seguro de gastos médicos. Nuestra empresa nos paga lo que decía hace rato, la educación continua. Eso es lo que tenemos que ir viendo. Pero ahí te va, doctor. Si te diste cuenta, hablé a lo mejor muy rápido y muchas cosas. Pero simplemente, ajá, hablé mucho, muy rápido y muchas cosas, porque esto es un tema, esto es un tema que yo doy en todo un día. O sea, nada más, la parte de la planeación financiera la doy en ocho horas. Entonces, resumirla ahorita es prácticamente imposible. Pero lo único que puedo decir, lo único que puedo decir. Estamos aprendiendo bastante. Estamos aprendiendo porque has hablado de temas interesantes. Uno es determinar tu costo horario. Así es. Cuánto te cuesta tu hora clínica de trabajo. Si tú no sabes cuánto te cuesta tu hora clínica de trabajo, tú nunca vas a ver cuánto vas a ganar ni cuánto puedes cobrar por un determinado tratamiento. Primera cosa, ahí vas a entrar tus costos variables, tus costos fijos. Todo eso es una matemática que hay que saberla hacer o conseguir alguien que te la haga. Y después, un otro tema importantísimo, dónde invertir nuestras ganancias. Tenemos nuestro fondo, lo que nos sobró, dónde lo vamos a invertir. Tú lo dijiste ahí, compro acciones, invisto en la bolsa de valores o me compro una casa, un apartamento, me compro un carro o me voy para Cancún de nuevo. Entonces, es importante saber definir esto. Porque si simplemente vas a gastar todo lo que ganas, nunca vas a prosperar. También dijiste, hacer un otro consultorio nuevo. Si no consigo administrar este que tengo, ¿por qué quiero otro? Vas a ganar dos problemas. Entonces, viendo cómo has tocado temas muy interesantes, pues, puntualmente, que son importantísimos. Así es. De repente, se me acercan a mí algunos odontólogos, doctoras, donde me preguntan sus dudas y me dicen, oye, yo quiero hacer crecer mi clínica. Y mi respuesta siempre es, ¿por qué no primero la controlas? O sea, ¿por qué no primero llevas un control? Luego, los dentistas también nos tendemos mucho al emprendimiento, ¿no? Y nos migramos hacia otros giros e intentamos otras cosas. Y no está mal. Nada más que para eso tenemos que tener un expertise. O sea, sí tenemos que tener el conocimiento de cómo hacer las cosas y buscar al experto en esa área para que funcionen. Eso es lo que hace Richard Bradson, que busca expertos en el área, le inyecta dinero a esa empresa, hace una nueva empresa y lo deja funcionando. Y él solamente se encarga de algo que los odontólogos nunca tenemos que descuidar, que es la atención al cliente. En este caso, a nuestros pacientes. La atención al paciente es lo principal que debemos de hacer. Que tenga una experiencia emocional positiva a ese paciente, que es lo llamado el human touch, que es lo que nosotros, que el paciente se sienta cercano a la clínica. Pero para no brincarme hacia otro lado, regreso a la parte de lo de la administración. Como te decía, son muchos pasos que tenemos que llevar a cabo, pero si nosotros los resumimos, es en simplemente planeación, organización, dirección y control. Si no, no vamos a poder controlar. Lo que comentaba yo ahorita, una doctora, un doctor que son emprendedores, pues de repente les da por abrir otros negocios. Y de repente ahorita, con esto de la pandemia, pues nada, fue que esta pandemia nada más le dio un empujoncito a ese negocio, o le puso tantito el pie y ¡pumba! le cayó el negocio. A veces como seres humanos, como odontólogos, nos sentimos mal. Pero debemos de entender que no debemos de sentirnos mal. Cuando nosotros llegamos a tener esas caídas en los negocios, o cuando emprendemos algo, pues debemos de comprender una cosa. Fracasó el negocio, pero no fracasé yo como ser humano. Quien está dispuesto a emprender, tiene que estar expuesto a caer. Y tiene que entender que a veces los negocios van a caer, y que vamos a intentar, y se van a... O sea, quien cree que todo negocio que va a emprender le va a funcionar, no sabe absolutamente de la administración. Es como yo les digo, a quien no le fracasan las carillas, es porque no está poniendo carillas. A quien no le fracasan endodoncias, es porque no está haciendo endodoncias. Entonces, yo creo que si nosotros planeamos todo, cuando llegan esas olas de, por ejemplo, ahorita la pandemia, cuando llegan esas olas gigantes de crisis emocionales y demás, si nosotros tenemos todo bien estructurado, nosotros vamos a poder estar viviendo ese duelo en nuestra cama, pero nuestro administrador está levantando el consultorio. Porque si nos vamos a tirar a una cama y dejamos que el consultorio se quede ahí solo, ¿qué es lo que va a pasar? Fracaso en la parte emocional y fracaso en la parte empresarial. Entonces, yo creo que sí es muy, muy importante que nosotros determinemos primero la visión de nuestro negocio. O sea, ¿hacia dónde va? Porque muchas veces ni siquiera nos preguntamos eso. Abrimos el consultorio, lo ponemos bonito, ponemos los globos, invitamos a la familia, y ah, bravo, y todo, y ¿ahora qué hago? No sé. Cuando salimos de la universidad, así nos pasa. Aquí por eso puse esta imagen. Cuando termines de la universidad, pregúntate, sé vender, porque en los negocios nadie te va a preguntar tu promedio. Y eso es cierto. Las personas o pacientes que están con nosotros es porque confían en nosotros. Ellos ni siquiera saben si estamos ni titulados, ni qué promedio sacamos, etcétera. Simplemente están con nosotros porque confían en nosotros. Entonces, tenemos que entender que para que ese modelo de negocio funcione, sea redituable. Yo cuando hago el ejercicio, doctor, de cuánto van a cobrar, hubo una doctora que se me quedó viendo y me dijo, doctor, es que no me lo van a pagar. Yo me le quedé viendo fijamente a los ojos y le dije, si tú dices que vas a fracasar, tienes razón. Si tú dices que vas a tener éxito, también tienes razón. Entonces, le dije, si tú no vas a cambiar tus costos, ahora que ya sabes cuánto es conciencia y con conciencia, porque yo no les estoy pidiendo que cobren, como dicen, con base al sapo la pedrada, no, sino lo justo y lo que es redituable para ustedes. Entonces, yo le dije, si no vas a cobrar eso, doctora, cierra tu negocio y pon uñas, porque cuando les hago el ejercicio de las finanzas, pues obviamente les digo, la que pone uñas gana más que tú en utilidades libres y no te estás dando cuenta. Y tú te acumulaste seis años yendo a la universidad, cuánto hiciste de inversión que ni siquiera has redituado. Entonces, si no queremos tener un buen negocio como dentistas, vamos a acabar fracasando, porque a los médicos sí les pagan lo que piden a los especialistas y porque a los odontólogos no, pues porque nosotros no hemos permitido, porque no lo hemos hecho con ciencia, mucho menos con conciencia. Entonces, pues obviamente yo sí los invito a que tengamos una buena planeación y estructuremos absolutamente todo para que de alguna manera podamos llevar a cabo un negocio exitoso. Un restaurante, doctor, cuánto se gasta entre su planeación financiera va basada más o menos a esto. Si un platillo vale 100 pesos, a ellos les sale en 31 pesos desde los insumos básicos, desde 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 los gastos fijos, gastos variables, sueldos, este renta de lugar, etcétera. Les sale en 31 pesos ese platillo. Ellos ganan de utilidad el 69 por ciento. Y por qué nosotros estamos ganando el 10, el 5, el 20? O sea, a veces hay dentistas que están pagando por trabajar cuando ya sacamos todo su planeación financiera. Le digo cuánto está pagando, doctora? Por este por hacer una resina. No, pues yo estoy pagando 100 pesos. Guau, es increíble. O sea, trabajas en un lugar donde pagas por trabajar. Es porque no calculan su costo. Exactamente, porque no calculan sus costos. Entonces yo creo que respondiendo a la pregunta, si es importante tener esa planeación y saber hacerlo. Para eso hay muchas empresas, para eso hay muchas especialidades, muchos diplomados, etcétera. Aquí en el colegio nosotros contamos con un curso especializado en finanzas para que ellos aprendan a colocar sus costos, para que ellos aprendan a cómo llevar su clínica. Y ya si alguien quiere ir más, llevar más allá a su consultorio, migrarlo, se hace un estudio porque es como una anamnesis, una historia clínica de tu negocio para saber qué necesitas y qué no. Un amigo me decía voy a meter un ortodomógrafo y le digo, pero para qué? Para que los pacientes lleguen y digan guau. Y le digo, a ver, un ortodomógrafo, cuántos pacientes de ortodoncia tienes nuevos cada mes? Y me dice dos. Ok, y cuánto le vas a cobrar por cada radiografía? Doscientos veinte, cuatrocientos cuarenta. El financiamiento del ortodomógrafo de cuánto es? Treinta y tres mil pesos. Ah, no, pues ya nada más te faltan este veintidós mil, este seiscientos cincuenta pesos para que pueda salir ese dinero. O sea, te quieres comprar un problema, pero es porque no se planea, es porque no se piensa, no se analiza. Entonces nosotros tenemos que analizar qué sí necesitamos en nuestra clínica y qué no necesitamos. Y eso es algo que pasa demasiado en la odontología. Muchas personas por el afán de comprar un aparato nuevo o algo así, entran en financiamientos exagerados y después se les torna un martirio, algo difícil de pagar, entran en deudas y hasta quiebran, ¿no? Así es. Porque no hay planeamiento. Así es. ¿No? Así es. Las finanzas familiares muchas veces son dejadas de lado y eso causa muchos problemas a los matrimonios porque la persona no consigue administrar su vida financiera y económica en la clínica y afecta sobremanera la vida familiar también. ¿Piensas lo mismo? Claro, de hecho, eso yo creo que de ahí parte el éxito de cualquier empresario o de cualquier emprendedor o de cualquier odontólogo. Yo creo que sí, es muy, 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 muy demasiado importante la parte de la planeación financiera familiar. Yo les sugiero algo que yo hice con mi esposa. Hicimos un grupo de WhatsApp que se llama Finanzas. Miren, aquí lo tengo. Finanzas, Charo y Arturo. En ese grupo anotamos absolutamente todo. Miren, gastos y finanzas, Charo y Arturo. Ahí está. Tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, porque luego, mira, mi estimado doctor, si algo me caracteriza a mí es que a mí no me agrada vender humo porque, pues, obviamente yo les podría decir, no, hemos asesorado mil clínicas dentales en el mundo y demás, pero esas clínicas dentales, pues, ni siquiera, no las conocen ni en su casa, ¿no? Y eso no, yo creo que, mira, doctor, yo creo que algo, si algo me caracteriza a mí es que yo les regalo oro molido. ¿Y cuál es ese oro molido? Todos mis fracasos. Yo creo que eso es el mayor valor que tiene un ser humano, los fracasos, en donde hemos flaqueado y en donde hemos caído. O sea, yo creo que no hay mejor forma de aprender que de los errores. Pero, obviamente, ya les digo, o sea, una cosa es que tropieces con la piedra y otra cosa es que tropieces una, dos, tres veces, la cargues, te la lleves a tu casa y hasta le des de comer, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que esclarecer esa parte. Bueno, ¿por qué es importante la parte de las finanzas en cuanto a las finanzas familiares? Porque, obviamente, mira, yo cuando me pasó, doctor, eso que platico de los 244 mil pesos, yo me estaba yendo dos veces o tres por semana a un restaurante. Íbamos una vez por semana a comer, al cine. Entonces, cuando hicimos nosotros, cuando caímos en este bache de haber debido tanto dinero, yo les dije, ¿saben qué? Gracias a Dios tengo amigos que me apoyan cuando tengo yo situaciones económicas, crisis y demás, porque esos son los verdaderos amigos, ¿eh? Entonces, cierren sus ojos y pregúntense a quién si le hablaran ahorita por teléfono y le pidieran 10 mil pesos, se los prestaría. Yo siempre ponía el ejemplo con 50 mil, 100 mil, pero creo que me iba muy exagerado. Bueno, 5 mil pesos, ¿a quién le podrías marcar ahorita y se los prestaría? Sin preguntarte absolutamente nada, que diga, no te preocupes, ahí te van. Bueno, pues yo sí tengo cuatro amigos así, cinco amigos así, a los cuales yo les marco ahorita y me prestan lo que yo necesite. Y viceversa, si ellos me marcan y necesitan de mí, ahí voy a estar siempre. Esos son los verdaderos amigos y los que te potencializan y los que te ayudan a crecer. Entonces, la familia es bien importante, doctor, bien importante, porque nosotros antes no hacíamos un análisis de gastos mensuales. No lo hacíamos. Entonces, a partir de esa caída, yo empecé a hacer mi análisis de gastos mensuales. Gracias a Dios le eché ganas, pagué rápido ese dinero que me prestaron, pero de ahí dije, no me vuelve a pasar. Y a la fecha no me vuelve a pasar. Yo con mi esposa en el grupo anotamos 250 pesos en el bar, ¿no? Este, cigarro 60 pesos. Este, despensa 3,500. Y ahí vamos anotando todo, 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 todo. Y al finalizar el mes, hacemos un análisis de gasto. Donde decimos, a ver, fíjate, doctor, estábamos pagando el gimnasio para mi esposa, para mi hijo y para mí. Entonces, yo nada más, en el mes que empezamos a pagar el gimnasio, fui una vez. En el segundo mes, no fui ni una. Entonces, en ese momento, mi esposa y yo determinamos, no es un gasto necesario y mucho menos para ti. O sea, yo dije, hay que eliminar ese gasto. Y eliminamos el gasto del gimnasio. ¿Me doy a entender? De repente vimos que estábamos gastando muchísimo en restaurantes y dijimos, no, vamos a determinar 1,500 pesos a la semana. O sea, en el restaurante que quieran, pero 1,500 pesos y una salida al cine. Sale, ¿cuánto? 2,000 pesos semanales. Porque, doctor, estábamos gastando entre 20 y 25,000 pesos en restaurantes. Era una locura. Entonces, ahorita determinamos 2,000 pesos semanales, lo cual disminuye a 8,000. O sea, hicimos una reducción gigantísima de ese gasto que teníamos. Entonces, ahorita nosotros determinamos gastar ese dinero. Y ya decidimos entre mi hijo, mi esposa y yo, ¿a qué día vamos a salir al restaurante el jueves? Ok, ¿a cuál quieren ir? Vamos, comemos a gusto, todo bien. Vamos a los dos días al cine. Y todo lleva un control y un orden. Y eso no nos lleva a la parte de la locura de que después estemos, este, porque lleva a muchos problemas. O sea, hay mujeres, yo puedo decir que yo me casé con una gran mujer en el sentido de que ellas son las que se encargan de la administración. Nosotros, por naturaleza, doctor, nos encargamos, pues, mira, la mujer en la prehistoria, ¿dónde se quedaba? En la casa, ¿no? Por eso funcionamos de diferente forma. La mujer se quedaba a cuidar a los niños, a hacer la comida. Por eso tienen una visión periférica, porque se quedaban a cuidar a los cinco o seis chamacos y, pues, que no se cayera uno a la barranca, que no se lo comiera el león, etcétera, etcétera. Y el hombre, ¿a qué se salía? A cazar. Entonces, por eso nuestra visión es dirigida, es específica, porque salía a cazar un mamut. Entonces, si hablamos de la cuestión familiar, por naturaleza, la mujer es el pilar que realmente sostiene a ese hogar. Ellas, yo siempre he dicho que una pareja o se potencializa o se hunde. Entonces, si tienes una mujer a tu lado o bien tienen a un hombre, porque ahora está de moda que las mujeres ya mantienen a los hombres, pues, si tienes al lado a un caballero que te pide y te pide y te pide y te pide y tú le das, pues, por eso no creces financieramente y económicamente. Entonces, es súper importante, sí. ¿Por qué? Porque en esa comunicación con la pareja es lo que te va a hacer crecer y crecer y crecer y crecer económicamente y después vas a poder tú disfrutar de esos frutos con tu familia. Pero si es una mujer que si tú le dejas el dinero y ella va y se lo compra en 100 pares de zapatos, pues, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Aparte, que sea exigente, ¿no? Y que quiero esto de marca y que quiero así y que llévame a Disney y que quiero que me lleves de vacaciones acá y que ahora quiero Dubai y que quiero. Mira, mi hermano, vas a fracasar tarde o temprano vas a fracasar porque te vas a endeudar, 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 endeudar por cumplir caprichos que tú no puedes solventar. Entonces, la planeación financiera en una pareja o en una familia es lo más importante. Yo creo que la familia es la base fundamental para el éxito o el crecimiento. Porque si tú tienes una familia que no te apoya, que nada más te está reclamando, o sea, que te desgasta para trabajar. Yo por eso digo, tengo gracias a Dios una gran familia. Yo voy feliz de la vida a viajar, a mi trabajo y nunca me marcan para decirme que el chamaco ya le pegó a la abuelita, que ya se peleó, que ya, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque saben que estoy trabajando. No me molestan, no se meten emocionalmente conmigo. Pero aguas porque ya cuando regreso, llego con el cinturón así en la mano y a ver quién se portó malo. Entonces ya de alguna manera llego y platico cómo están las cosas. Entonces sí, es bien importante el hecho de tener esa comunicación con la pareja. A ver, ¿trabajamos los dos? Sí, va 50 y 50 en la parte de la gasto. Y dime pues, ¿quién administra mejor? ¿El hombre o la mujer? Vamos a ver ahora, poner los platos limpios. ¿Qué tú piensas? ¿Quién administra mejor? ¿El hombre o la mujer? Ajá, ahora sí quiero ver cuál es la respuesta. Mira, doctor, sí, lo estoy pensando, lo estoy analizando. No, pues es obvio que la mujer, o sea, la mujer siempre va a administrar mejor que el hombre. O sea, eso es un hecho. Por eso retomo, no ando que queda bien y no les tengo miedo. No, doctor, para que no digas que me está dando miedo. No les tengo miedo. ¿Sabes qué ejercicio hago muy seguido? Que yo les digo, a ver, a ver, doctor, dime, ¿quién gobierna en el mundo, hombres o mujeres? No, yo soy un tipo que siempre digo así. Si quieres ser una persona muy feliz, deja que la mujer te mande. Ok. Yo soy feliz porque mi mujer me manda en todo. Ok, yo lo que les digo, para evitar ya las situaciones ahí de controversias, porque luego les digo que se aceleran, doctor, salen con bombas molotov y las empiezan a aventar y hasta entre ellas se las avientan. Entonces yo sí hay que tenerle respeto a una mujer enojada, ¿no? Porque una mujer enojada, ya decían los tigres del norte, hay que tenerles cuidado. Y fíjate, yo por qué les digo que quién gobierna si el hombre o la mujer y les digo que por favor acepten y admitan que los hombres somos los que gobernamos el mundo. Y es complicado, ¿eh? Porque a veces tengo, apenas tuve a cinco damas allá, cinco doctoras en Veracruz y no sabes, tú dicen que juntas ni difuntas. Entonces, pues obviamente yo entré ahí de, a ver, dígame, doctor, y dos, después una, hombre, bien, 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 bien fuerte, bien firme en que no, que las mujeres. Le digo, doctora, dígame, ¿quién gobierna el mundo? Por favor, dígame que los hombres. La convencí después de cuatro intentos. Le agarra y me dice, ¿está bien los hombres? Y les hago la siguiente pregunta, ¿y quién gobierna a los hombres? Las mujeres. Entonces, nos quitamos de problemas. Así como tú dices, doctor, para ser un hombre feliz, dejar que la mujer mande. Entonces, yo creo, o yo he visto, o yo sí te puedo decir que la mayoría de veces una mujer es la que sabe administrar mejor. Te pongo grandes ejemplos. Hay muchas clínicas dentales donde los hombres son los que se dedican a la parte de la operatoria, a la parte operativa, y de repente las esposas no son odontólogas. Entran al negocio y potencializan ese negocio. O sea, desde mi punto de vista, siempre va a administrar mejor la mujer y creo yo que es por la misma naturaleza que nosotros nos toca proveer y a ellas les toca administrar. ¿Quieres comentar algo más o si no te voy a hacer una otra pregunta que a mí me parece muy importante? Es sobre el planeamiento sucesorio. Como estamos hablando de familia y tenemos hijos y esposas y eso, una cosa que a mí me preocupa, yo ya estoy con más de 50 años y me preocupa, ¿qué vamos a hacer con los bienes que tenemos? Y eso nadie nos lo enseña, un planeamiento sucesorio. Yo he tenido casos aquí, la otra vez tuve un amigo médico, estaba muy enfermo y yo le dije al hijo, oye, ¿ya has hablado con tu padre sobre la sucesión de los bienes que él tiene? Le digo, porque si no has hablado, está en la hora. Que converses y hagan un planeamiento sucesorio, porque estamos hablando de eso, es un tema que a muchas pocas personas lo tocan, pues, porque les da pena o no sé qué tocar en ese tema con sus padres. Pues el planeamiento sucesorio para mí es una cosa importante. No es importante, es muy demasiado importante, porque si nosotros no, no, es que yo creo que esa parte es, retomamos otra vez al proceso administrativo, planeación. Yo creo que hasta nuestra muerte hay que planearla, ¿no? Yo creo que hasta el día que nosotros tratemos hay que planearlo. Y creo yo que me considero una persona que planea mucho, porque obviamente yo, con mis padres, hemos platicado acerca de esto en el sentido de que ellos ya tienen todo en orden. O sea, yo ya platiqué con ellos y les dije, oigan, no dejen problemas, nada más somos mi hermana y yo, somos dos hermanos. Nos educaron de una misma manera, pero somos personalidades completamente diferentes. Entonces yo les dije, no dejen problemas, mejor dejen las cosas, porque obviamente no puede pensar mi hermana, a pesar de que nos dieron los mismos valores y los mismos principios igual que yo. Eso es lógica. Somos seres individuales, únicos e irrepetibles. Pero yo sí les dije a mis padres, por favor, no dejen problemas. Planeenlo todo. Ellos ya lo planearon todo. Ahora, yo ya estoy planeando todo. Me tocó viajar en febrero a Veracruz. Y cuando iba ese vuelo, no sé si vaya a quemar a la aerolínea, pero no viajen, está mediopea. Se llama Aeromar. Es un autobús con alas. Y ahí voy bien feliz yo, ¿no? Empieza a despegar y se escucha cómo sube el tren de aterrizaje y pega, ¿no? Ya, ¿no? Y después otra vez escucho otro golpe. Y yo dije, ah, caray. Y yo nunca me pongo nervioso, doctor. Ya cuando fui allá al desahupado, lo que me eché como ocho horas, me puse nervioso y eso que me tocó turbulencia. Entonces, en ese momento me empecé a poner muy nervioso. Y yo dije, pero, pero, ¿por qué me estoy poniendo así? Saqué mi computadora, la abrí y me puse a querer trabajar. No pude trabajar, no pude. Entonces, en ese momento, este, me acordé de mi hijo y volteaba a ver la hélice y estaba bien cerca. Y yo dije, tengo seguro de gastos médicos. Tengo, este, ya el seguro de responsabilidad civil. Tengo todo en regla, pero no tengo un seguro de vida. ¿Qué va a pasar conmigo si ahorita se cae esta cosa? Entonces, me empecé a poner como aprehensivo y muy nervioso cuando aterricé, porque si iba nervioso. O sea, el vuelo dura bien poquito, dura como 45.000 centros. Subes y casi, casi bajas, ¿no? Pero, pero cuando bajé, le marqué a mi hermana y le pedí un favor. Le dije, hermana, por favor, por lo que más quieras, contrátame un seguro de vida ahorita mismo. Te transfiero el dinero ahorita, pero yo no quiero que si de regreso me llegue a pasar algo, ¿qué va a pasar con mi hijo, no? Entonces, mi hijo sabe a la perfección que yo estoy juntando dinero para su universidad. En caso de que él ya no quiera estudiar, pues obviamente tiene dinero para aprender un negocio, que es lo que me corresponde a mí como padre. Ahorita, yo me casé por bienes mancomunados, porque yo creo que nadie se casa pensando en divorciarse. Si en determinado momento llega a pasar eso, creo que lo he platicado con mi esposa, pues que obviamente nunca van a quedar desamparados. Lo que tú dices siempre es la planeación del hecho de decir, a ver, tenemos tantas cosas, vamos a seguir trabajando en lo mismo, pues porque nos unen dos hijos, ¿no? Que son nuestra clínica y Santiago. Entonces, yo creo que hasta eso lo hemos planeado. Y yo se lo he dicho, si un día llegamos a separarnos, pues porque anteriormente del Papa Clemente decían, hasta que la muerte del amor los separe. Si llega a pasar eso, creo que hasta para divorciarse hay que planearlo, ¿no? Que de alguna manera no le afecte a los hijos, en este sentido, a la familia. Entonces, sí es bien importante planearlo todo. Como tú dices, a veces las personas no quieren hablar porque piensan que uno ya quiere ver los muertos. Porque hay muchos tabús, ¿no? Hay mucha tontería en nosotros los seres humanos. Y sobre todo porque, pues no entendemos que la muerte es algo natural. Es algo que nos va a pasar a todos. Y que tenemos que dejar las cosas bien. O sea, yo creo que el que se muere y deja hasta para poderlo sepultar y para su terreno. O sea, yo creo que es la persona que mejor administró en el planeta, ¿no? Porque hasta para morirse yo creo que hay que planearlo. Y la parte de sucesoria es bien importante porque tenemos que tener nuestros seguros. Tenemos que tener claves. Tenemos que tener... Yo a mi esposa cada rato le digo, anoten una libreta. Todas las claves, cuentas del banco, las claves, las cuentas de los correos, todo. Porque si me pasa algo, ¿qué va a pasar? Ese dinero se va a perder. Obviamente no se puede perder. Para que tú entres o transfieras a tu cuenta y tú puedas continuar con tu vida, ¿no? Porque inclusive... Bueno, esta plática ya la dejaré para otro tiempo. Yo le he dejado... Le tengo fondo de ahorro a mi esposa hasta para... Le digo el día de mañana, no quiero que vayas a meter un mantenido aquí. O sea, lo que a mí me gusta hacer es tu trabajo. Sí, doctor, ¿no? Pues imagínate. Le digo, imagínate todo lo que me ha costado de trabajo, todo esto. Para que metas a un compadre que pues nomás no alarma y nomás viene a disfrutar de los frutos que a uno le costó. Yo por eso le dije hasta... Tiene un fondo, mi esposa, pregúntenle un fondo donde ella tarde o temprano, si yo llego a faltar, pues ella pueda pagarle ahí a algún muchacho joven para que venga y... Y pues platique con ella, ya sabes, pero lo hagas y vámonos, ¿no? No me lo traigas aquí a vivir, oye, no juegues, porque pues... De alguna manera... Se lo he dicho, si te quieres volver a casar, que te pongan casa, que te pongan... O sea, el que quieras un ser este que le cueste, porque pues de alguna manera uno le está echando ganas como para que otros vengan y lo hagan de esa manera. Entonces, fíjate, a muchos les da risa que yo les platico esta parte, pero es en serio. O sea, yo lo vi con algunos familiares y es donde yo digo, o sea, en la torre, mis tíos, las personas, amigos que yo vi, que le echaron ganas, las dejaron bien a las mujeres y esas mujeres se encontraron a un vividor y perdieron todo, casas... O sea, esas personas que fallecieron planearon todo para que alguien llegue y le den la torre. Entonces, sí es importante planearlo y sobre todo hablarlo bien, firme, así como decías de tu amigo, doctor. Hablar el hijo, hable bien con el papá y que todas las cosas se estructuren de una manera bien y sobre todo entender cuál es su voluntad, ¿no? Yo le he dicho a un papá, si tu voluntad es nada más dejarme el amor que me diste, mira, yo no tengo problema, nada más avísame, ¿no? Para saber, o sea, cómo va a estar el asunto o ya, como por en otro lado, empiezo a construir en otro lado, pues para saber, porque si no, de alguna manera, pues puede haber problemas el día de mañana. Entonces, yo creo que sí es bien importante planear esa parte de los sucesorios, doctor. Qué bien, qué bien. Te pregunté eso porque es un tema que poquísimas personas tocan y la verdad es muy importante. Principalmente en esta época estamos viviendo con el coronavirus, donde he tenido muchos amigos que han fallecido en tierna edad, de 40, 50 años y casi 50 y pico de años, y con seguridad nunca han tratado de este asunto. En estas épocas difíciles, uno tiene que atentar a estas cosas que son naturales y planearlas, ¿no? Para evitar que la familia sufra si uno llega a faltar. Por eso que te hice esa pregunta que me pareció que era oportuna en este momento, ¿no? Sí, bueno. Y tú sabes que una de las cosas que he notado en ti es tu liderazgo, ¿no? Eres una persona que ejerce un liderazgo y a mí me parece que en las clínicas hoy para dirigir una clínica hay que ejercer un liderazgo participativo y consciente. Eres formado en neurociencias, ¿no? Y tú crees que la neurociencia nos ayuda, además de coaching, a planear y a estructurar nuestra clínica y ejercer un liderazgo consciente. Y es algo de lo más importante hoy para hacer que nuestros funcionarios o nuestro equipo de trabajo esté siempre participando y se sienta acogido en nuestra clínica, que son muy importantes. Sí, sí es bien importante capacitarse y sobre todo formarse en lo que es la alta dirección, porque la alta dirección tiene que saber poco de mucho. Y a los que nosotros vamos delegándoles todos esos puestos o esos cargos, pues deben de saber mucho de poco, porque son expertos en su área. Y si nosotros no sabemos cómo crear o cómo dirigir o no sabemos cómo emplear ese liderazgo, pues obviamente no va a funcionar. O sea, yo creo que para para que para que pueda realmente esto funcionar, tenemos que entender que que esa parte del liderazgo en el neuromarketing, en la neurolingüística. Bueno, hay una gran controversia porque dicen que el neuromarketing y la neurolingüística son manipulación y la manipulación está en contra de la ética y se supone que nosotros los cimientos de nuestra profesión están basados en la ética pura. Entonces, yo creo que si nosotros implementamos esa parte de las neurociencias, porque ya está migrando a las neurociencias y entendemos cómo funciona el cerebro, obviamente vamos a poder llegar a ese éxito. Ahora, en estas épocas, si me pones la diapositiva, doctor, los que los que vamos a ver ahorita a continuación en la diapositiva son grandes amigos, grandes seres humanos y grandes ponentes con los cuales yo he tomado cursos y que yo me siento muy honrado por haber coincidido con ellos en esta vida. Y que a mí me ayuda mucho, por ejemplo, con el doctor Cristian Reina, este Gerardo González, con Jürgen Klarik tuvimos ahí algún curso, el doctor Alejandro Mejía, con el doctor Octavio Rangel fuimos a tomar un curso de redes sociales para poder crear ese expertise, ¿no? Entonces, parte del liderazgo y de entender cómo funciona el cerebro es anteriormente se vendía hablando y en nuestra época se vende escuchando. Entonces, el entender esto, fíjense, muchas veces te dicen, hazte un gran vendedor, tienes que hacerte un vendedor porque si no vas a fracasar y tú puedes. Y si vamos a las conferencias y uno sale todo entusiasmado y sale uno, yo puedo, soy un gran vendedor y llega uno al consultorio, llega uno a casa y dice uno, ¿cómo era? ¿Cómo lo tenía que hacer? O sea, habimos personas que nacemos para vender y habemos personas que no nacimos para vender. Entonces, no es que te hagas un gran vendedor, es que entiendas cómo compra la gente. Si tú entiendes cómo un paciente va a aceptar un tratamiento odontológico integral, o sea, va en ese momento a confiar en ti y al final va ese paciente a poder entender que está en las mejores manos. O sea, esa parte creo que es muy importante porque en ese momento ya utilizaste las neurociencias, ya utilizaste lo que es la neurolingüística para poder hacer que ese paciente adquiere esos tratamientos. Y obviamente dentro de nuestras clínicas es bien importante el liderazgo. Yo no quiero decir con esto que si tú no te sientes bueno para vender, te tires en tu cama y digas, ay, no soy bueno para vender. No, te invito a que salgas, tomes cursos de neurooratoria, porque a veces no sabemos cómo dirigirnos, a veces no sabemos cómo hablar, no sabemos qué posición tomar, porque a veces, pues imagínate, nos ponemos todos así, llegamos todos despeinados, este, con nuestra pijama quirúrgica. No tengo nada en contra de las pijamas quirúrgicas, pero creo que no se ve bien una pijama quirúrgica frente a un paciente en una oficina cuando quiere cerrar un tratamiento. Entonces, yo creo que hay que vestirse de una manera adecuada. Ya cuando vayas a Torio, te quitas tu ropa, te pones tu pijama quirúrgica y atiendes, ¿no? Entonces, imagínate, estás queriendo le vender al paciente con tu traje de astronauta, ¿no? Como lo sacaron en la pandemia y todo eso, pues obviamente el paciente va a decir con quién estoy hablando. Creo yo que si hay fundamentos para el neuromarketing neurolingüística, entonces, de alguna manera, tú desarrollas esa parte de esa empatía con el paciente y obviamente si te ven bien vestido, bien presentable, obviamente que todo tu pintorio, absolutamente, esté bien pintado tu oficina, que tengas unas buenas instalaciones. O sea, parte de lo que son las neurociencias, creo yo que eso es lo que ayuda a que los pacientes adquieran realmente esos tratamientos odontológicos integrales. Hay un diagrama que me gusta mucho que está aquí, que es de Pedro Morchón. Yo les digo factores que influyen en el éxito de un consultorio. Ahorita que tú me hablas del neuromarketing, doctor, tiene mucho que ver también con las redes sociales. Fíjense, factores que influyen. Este consultorio me gusta a mí mostrarlo porque es un consultorio que tiene buen gusto, es un consultorio que no tiene muelitas ahí en los escritorios, es un consultorio que está limpio, que cuenta con colores adecuados, pues obviamente para la parte de esa parte en el cerebro que puede relajarse. Si nosotros vemos absolutamente sus escritorios, tienen un orden. Vean, o sea, es un consultorio muy bonito, ¿no? Porque aquí vamos a la parte que dice Pedro Morchón en su libro de el éxito, el camino hacia el éxito de tu clínica dental. Y él nos dice que un paciente satisfecho es un paciente fiel y un paciente fiel nos recuerda. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Que tenemos mayor facturación, ¿sale? Fíjense, dice, la excelencia de una clínica no se encuentra solo en la habilidad del tratamiento, sino en hacer que la relación médico-paciente perdure. ¿Y cómo vas a hacer esto? Porque si es bueno, doctor, capacitar las estrategias de neurolingüística, de neuromarketing, porque el paciente ya no quiere que tú le expliques absolutamente de qué material está hecho. O sea, ya no quiere el paciente saber que tu porcelana es la mejor y que tus resinas son de nanopartículas y que cada vez están más juntas y que más resistencia y nanopegapascales. El paciente ya no quiere que le des clases de anatomía bucodental ni de materiales dentales. Eso no le interesa. Lo que realmente le interesa al paciente es este human touch, que es la parte de que el paciente se sienta cercano a la clínica. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú en tu historia clínica, yo tengo una mala memoria, doctor, yo tengo que poner en mi historia, en mi folder, ponerle Laura Pérez. Tiene un hijo y se llama Carlitos. Y ya sé, está ahí cuando, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Laura Pérez llega a mi consultorio, yo le pregunte, oye, ¿cómo le fue a Carlitos en la competencia? ¿Sale? Entonces, estoy haciendo que esa paciente tenga una experiencia emocional positiva. ¿Sale? Obviamente, también dice aquí, la excelencia de una clínica no solo se encuentra en la calidad del tratamiento, sino en hacer que la relación médico-paciente perdure. Porque dice abajo, conseguir un nuevo paciente es entre 5 y 8 veces más costoso que retener a uno ya conseguido. O sea, nosotros a veces queremos poner carteles, queremos poner, este, queremos poner 2x1 y demás. O sea, la pregunta que tú me hiciste es de las neurociencias. Muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas que creemos que pueden funcionar, como poner 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, 2x1 en resinas. Doctor, ¿quién va a querer ir a hacerse una resina? Ese día uno quiere ir al cine, a un restaurante, a un motel, a otras cosas. No, a un dentista. O sea, sí es importante capacitarnos en la parte de las neurociencias para entender cómo compra el paciente, para entender cómo va a adquirir el paciente ese tratamiento. Pero sobre todo, primero nosotros tenemos que estar estables en esa parte. Le pedimos a un paciente que él vaya cada 6 meses a consulta de tratamiento, de limpieza, de seguimiento, cuando nosotros no lo hacemos. Es una locura. O sea, como dentistas también necesitamos tener a nuestro dentista. ¿Por qué nosotros no vamos a nuestras valoraciones cada 6 meses? No entiendo por qué no lo hacemos. Y queremos que los pacientes lo hagan. Entonces yo creo que tenemos que empezar por esa parte. Y entender que las neurociencias funcionan, y si funcionan bien, y aplicándolas bien, nos van a llevar a escalar a otro nivel nuestro consultorio. Pero primero tenemos que empezar por los fundamentos, que es la satisfacción del paciente. Arturo, mira, una pregunta fundamental para mí en la parte de administración, de gestión, controlar los costos, los objetivos, las estrategias que hemos planeado, son esenciales para que tengamos suceso en la clínica. ¿Tú recomendarías algún software, algún app, que nos auxilie a tener una referencia, sea mensual, trimestral, semestral, y hasta el acumulado anual de nuestro negocio, y que nos muestre el resultado del crecimiento? O sea, algo que nos ayude a controlar cuánto efectivamente nuestra clínica está creciendo de una manera transparente, de una manera fácil. Sea si hay ejercicio en un software o algún aplicativo hoy que nos ayude a controlar el crecimiento de la clínica y nos lo muestre en determinados periodos de tiempo para saber si estamos creciendo, si estamos parados o si estamos perdiendo dinero. Por supuesto, porque regresamos al principio, ahora sí, valga la redundancia aquí de retomar la parte de, vamos a regresar al principio, planeación. Si no planeamos, o sea, lo que no se puede medir, no se puede administrar, y si no se puede administrar, por lo tanto fracasa, ¿no? No se puede controlar. Es bien importante. Mira, yo les digo, doctor, si tú lo quieres llevar en una libreta, llévalo en una libreta. ¿Lo quieres llevar en un libro florete? Llévalo en un libro florete. ¿Lo quieres llevar en una libretita? En una libretita. ¿En hojas sueltas? En hojas sueltas. Si tú lo quieres llevar en un Excel porque sabes utilizar el Excel, llévalo en un Excel. Y si no, toma un curso de Excel. Hay softwares, hay muchos softwares en el mercado que te llevan esta parte y que te lo hacen muy bien. Yo, un amigo mío que se llama Hugo, él es economista. Cuando yo caí en el fracaso de, bueno, no un fracaso, fue un tropiezo, que tuve ahí con la economía de que me gasté el dinero por no llevar en una administración, él me hizo un Excel donde yo ponía, iba llevando un control. Ahí anotaba todo, iba anotando todo y al final me daba un punto de equilibrio. Él metió fórmulas en el Excel donde yo nada más llenaba y me mandaba punto de equilibrio. ¿Estás saliendo para tu sueldo o no estás saliendo? ¿Estás gastando de más? Y salían rojitos. O sea, estaba padre todo lo que me hizo. Y con base en eso, él me dijo, quiero hacer un libro de Excel, no es que no sea aplicación, es un libro de Excel para ustedes del curso que tú les das. Yo le dije, claro, entonces yo le di el curso a él. Él hizo ese Excel y, por ejemplo, él les ve una memoria donde viene ese libro y ese libro les hace una videollamada y les explica cómo llevarlo. ¿Por qué te hablo de este? Porque está personalizado, doctor. Está personalizado a que ellos van anotando desde sus gastos personales y les va a dar por resultado el sueldo. Después, gastos fijos de la clínica, gastos variables, insumos, y vas llenando todas las celdas y te va dando todo, todo, todo en gráfica y te lo va dando todo en punto de equilibrio. Entonces, tú abres al mes, doctor, que es lo mismo que también hace un software, nada más que no es tan personalizado, abres tú tu software y al final del mes te dice, ah, tuviste tanto de ingresos, tanto de egresos, te da tu punto de equilibrio y, sobre todo, te muestra si estás gastando de más, si estás gastando de menos. O sea, realmente, cuando nosotros vamos a hacer un buen diagnóstico con un paciente, ¿qué le pedimos? Una radiografía para poder nosotros analizar y ver qué realmente vamos a hacer en ese proceso o en ese plan de tratamiento. Lo mismo es para esto. Un software o llevar un control en una libreta, en un Excel, en lo que cada quien quiera, es nuestra radiografía empresarial. Ahí nos damos cuenta, en la torre ya traemos muchos accesos. Creo que nos van a tener que extraer todos los días porque gastamos de más. Entonces, ahí esa radiografía es bien importante. Entonces, yo sí recomiendo un software, yo recomiendo un Excel, recomiendo una libreta, lo que quieran. Obviamente, un software o algo ya personalizado, pues, obviamente, te va a llevar un mejor control, pues, porque es con base a tu negocio. Entonces, ¿de qué es recomendable, doctor? Es súper recomendable. Hay muchos en el mercado. Métanse a investigar, métanse a ver cuánto cuestan. Unos son mensuales, otros de una sola compra. Otros, este, se van en línea. Otros están en la nube. O sea, hay muchos software que están saliendo cada día más. Tengo amigos míos que, inclusive, tienen su software ya personalizado, que se los han hecho para sus clínicas porque ya es muy, es mucho lo que ellos manejan y, obviamente, ya lo tienen que hacer muy personalizado. Entonces, cada quien va decidiendo cómo lo hace, pero es importante hacerlo. Entonces, lo que yo puedo recomendar aquí que los amigos que se están escuchando ahí en México, pues, que te llamen y que le des esa información detallada para que lo apliquen en sus clínicas, porque me parece fundamental ese control donde tú puedes saber exactamente al final del trimestre o de un semestre cuáles son tus índices financieros. Claro, sí, los que gusten contactarme, este, mi número es el 7225-2310-53. Si no, ahorita lo ponemos ahí en los comentarios, este, para que los que quieran contactarme, yo, yo lo que hago es escucharlos y escuchar sus necesidades y ya de ahí yo les recomiendo. Ah, mira, existe tal software que más o menos cuesta esto. ¿Cuántas personas son? No, pues, nada más trabajo yo solo. Ah, pues, te recomiendo esto. No, pues, ya somos tres doctores más los dos especialistas. Ah, te recomiendo esto porque, obviamente, todos tenemos que entender que no todos trabajamos de la misma forma. Entonces, sí tiene que ser muy personalizado y tiene que ser, este, muy específico el software o la planeación que nosotros vamos a llevar. Arturo, tú sabes que ya hemos hablado casi una hora y media, ¿no? No, no sé cómo se llenamos. Sí, mira, pues, el tema es tan así apasionante que hemos hablado ya bastante tiempo y yo sé que las personas a veces se cansan. Podríamos hablar hasta tres horas aquí porque es un tema que a mí me fascina y tú sabes de eso. Entonces, más, vamos a hacer las consideraciones finales, más, antes de todo, yo tengo algo muy importante a conversar contigo, ¿no? Y me gustaría que me hablaras un poco de tu actividad como presidente del Colegio Dental del Estado de México. ¿Cómo fue conseguir llegar a esta importante posición? Cuéntame un poco sobre tu vida. Siempre me agrada conocer un poco de la vida de cada uno de los entrevistados. Ok, este, de hecho, yo creo que entre tú y yo, doctor, podríamos hablar 24 horas continuas de esto y no nos cansaríamos, ¿verdad? Este, podríamos, podríamos estar sin parar porque son temas muy apasionantes y que yo que conozco trayectoria, doctor, y que he ido a algunas de tus conferencias, sé que te gusta y te apasiona y te agrada este tipo de temas, ¿no? Y sobre todo sabes de los temas porque también no nada más se trata de saber o que, no nada más se trata de que nos guste o demás, sino que tengamos bases. Por eso se llama conciencia porque la odontología ha migrado a algo que se llama ciencia. Entonces, esa línea que divide lo empírico de la ciencia, pues es la traslación. Entonces, entender que llevar las cosas de lo empírico a la ciencia es lo que nos hace trabajar de una mejor manera nuestra profesión. Antes decíamos, es que es con base a mi experiencia, pero el hecho de que nosotros cometiéramos 100 errores, este, no significaba que esos 100 errores estuviéramos bien, me doy a entender, simplemente nada más teníamos mucha iniciativa. Entonces, yo creo que la odontología ahora se hace con fundamentos o con base a la ciencia, de una manera científica. Entonces, yo creo que este tipo de temas siempre van a ser muy buenos platicarlos y sobre todo con fundamentos y bases científicas. Así como yo le decía a la doctora que decía que sí existe la depresión, yo le dije que no existe y se lo di con fundamentos científicos. Porque no nada más se trata de hablar por hablar. ¿Cómo llegamos a la parte de poder ocupar el cargo de la presidencia del Colegio Oriental del Estado de México? Pues por una necesidad propia. Una necesidad propia donde, pues obviamente, yo participé durante algún tiempo cuando era estudiante en otra asociación que está aquí en nuestro estado. Bueno, participé con doctores que cuando ocuparon la presidencia de esas, este, de esas asociaciones, pues obviamente eran amigos míos. Y aparte, pues a mí siempre me gustó el salir, el ir a eventos. Desde que yo iba en segundo semestre, tercer semestre, con un buen amigo que es el doctor Daniel Ramos Arango, nos íbamos a cursos, nos íbamos a mesas clínicas, a congresos. Nos encantaba, ¿no? Andar para arriba y para abajo. Yo no quería estudiar odontología, yo quería estudiar ciencias políticas. Mi segunda opción era ciencias de la comunicación. Mi tercera opción era derecho. Este, el día de hoy le agradezco mucho a mi padre, que yo creo que me está viendo, al cual yo le envío un cordial saludo, que es el doctor Arturo García Garduño, el mejor odontólogo del mundo, que así lo voy a considerar siempre. Y él fue el que me chantajeó, me compró, me obligó. No sé cómo le podamos llamar para estudiar odontología, pero el día de hoy le agradezco. Me compró con un carro, con un carro. Eso costé, salí bien barato, me compró con un carro. Y pues ya, prendí el vuelo ahí en la odontología. ¿Cómo terminé? Solamente mis compañeros que me apoyaron, y Dios que está allá arriba sabe cómo terminé, pero terminé la licenciatura, y para mí fue muy satisfactorio el poderle entregar ese título a mi padre, porque él era el que lo quería más que yo, pero yo en ese entonces ya me amaba a la odontología. Y ahorita me siento muy apasionado por la carrera, amo la odontología, y la necesidad de seguirme capacitando me llevó a fundar este proyecto, porque nosotros lo fundamos, el Colegio Central del Estado. Porque, créanme que lo voy a decir con todo respeto, una asociación o colegio dental no significa que hagas una conferencia al mes con un doctor que ya nos dio clases, y que ya porque reúnes a 20 personas a tomar café, creas que eres una asociación. Tienes que documentarte, tienes que prepararte. O sea, por eso nosotros nos la pasamos quejándonos de los cargos públicos que ocupan determinadas personas en nuestros países, pero tampoco hacemos nada por nosotros prepararnos para el día de mañana querer ocupar cargo. Porque nos la pasamos quejándonos criticando, pero no hacemos nada. En este caso, yo me di cuenta de eso y dije, no me la voy a pasar hablando, porque obviamente una asociación o colegio, hay un código administrativo en cada estado de nuestro país. Entonces, cuando tú te metes al código administrativo del Estado de México, dice que una asociación es la encargada, asociación del premio que sea, es la encargada de vigilar y salvaguardar que la profesión se ejerza de la manera ética y profesional con base a las leyes aplicables en ese momento. Eso es una asociación que vigila que los demás profesionistas estén haciendo las cosas como se debe. Tiene que ver la educación continua, claro. Tiene que ver que vayan a conferencias, claro. Que vayan a congresos, claro. Pero no nada más quiere decir que te reúnes con 20 personas, tomes café y ya tengo una asociación. No, hay más personas, o sea, he visto muchas asociaciones que delicadamente han puesto escuelas libres de caries por una vez que fueron a darles técnicas de cepillado. O sea, qué delicado es, ¿no? Si tú vas a realmente hacer una labor altruista, hazla bien, si no, mejor no la hagas. Entonces, pedimos el apoyo, doctor, de esas asociaciones que ya llevan muchos años en nuestro país. No nos apoyaron. Esa fue la realidad, no nos apoyaron. Quise traer un curso de diseño de sonrisa digital para mí y que tuviera valor curricular. Y les pedimos el apoyo y no nos apoyaron. Esas dos asociaciones, y si quieren, pues no decimos nombres para que ADM y Colegio Nacional no se enojen, pues no nos apoyaron. Esa fue la realidad. ¿Quién nos brindó el apoyo? La Federación Dental Ibero Latinoamericana de un gran amigo que tenemos en común, del doctor Adán Yañez Marios, al cual le invito, le envío un cordial saludo. Y de antemano siempre voy a estar agradecido porque él nos abrió las puertas, porque él nos extendió su mano cuando pedimos la ayuda y lo admiro y lo quiero muchísimo al doctor Adán porque nos apoyó desde un principio. Él me dijo, hermano, vamos para adelante, vamos a hacer de la odontología algo mejor. Y él nos apoyó desde un principio. Y de ahí nace, doctor, el Colegio Dental del Estado de México. Al principio fue muy complicado para que nos dieran en la Secretaría de Educación Pública que es nuestro máximo órgano regulador en México. Fue muy complicado que nos dieran la validez, pues porque obviamente iban y hablaban de nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera fue complicado, pero tarde o temprano, pues cuando haces las cosas bien, te salen bien. Cuando las haces mal, pues es lógica. O sea, es lógico lo que les digo. No estamos fuera de... Ni estamos hablando de ciencia, es lógica. O sea, entonces de ahí nace el colegio. De la mesa directiva que tenemos, pues obviamente como yo fundo esto, como yo lo inicio, me dicen tú quiero que seas el presidente. Y obviamente yo ya llevo en el cargo cuatro años, en el acta constitutiva dice seis años. Yo ya nada más duro dos años dentro de la presidencia del Colegio Dental. Con el doctor Adán también tengo la fortuna de ser coordinador aquí en el Estado de la Federación y de Vinculación Internacional. En el Consorcio Odontológico Internacional también ocupo la presidencia y soy representante legal y soy rector de otra institución. Y esos cargos yo los ocupo con mucho amor porque amo mi profesión. Yo en dos años me retiro del colegio, nada más paso a ser asesor porque tengo aspiraciones de cargos públicos. De hecho, por eso me puse hoy este pin que simboliza a mi amado Lávaro Patrio. Y pues obviamente para mí es siempre un orgullo. Y yo si algo hago es trabajar por mi país porque realmente creo yo que se merece lo mejor en cuanto a un trabajo profesional. Y de ahí fue que surge el colegio. Por eso yo les digo que yo estoy bien agradecido con todas las personas que nos han apoyado. Les decimos que nosotros pertenecemos a esta gran familia llamada Familia Codem. Es una familia funcional, aclaro, porque hay de familia a familia. Hay unas familias bien funcionales. La Familia Codem es una familia que realmente trabajamos de una forma bien padre. Aquí les decimos que nos vamos a reprogramar de una manera nueva. ¿Cómo nos reprogramamos neurolingüísticamente? Decimos, no hay mejor amigo de un mexicano que otro mexicano. No hay mejor amigo de un dentista que otro dentista. Y eso es lo que realmente hacemos aquí en Codem. Aquí en Codem no andamos criticando a nadie. Aquí en Codem no nos podemos hablar de nadie. Es porque yo creo que la mejor forma de callarle la boca a alguien es con trabajo. Y yo creo que la mejor forma de trascender en la parte del liderazgo es con trabajo. O sea, trabajo más trabajo, más trabajo, más trabajo. Si eres de las personas que se la pasan quejándose, hablando más de los demás, etcétera, etcétera, por eso no cabes en Codem. Por eso no perteneces a Codem. Porque eres una persona pues completamente beligerante, una persona que está en conflicto. Y nosotros aquí no somos conflictivos. Todo lo contrario. Así surge el colegio. Obviamente yo hablando de la parte de que quiero más adelante ocupar cargos públicos, yo dije, bueno, ¿qué necesito para eso? Ah, pues necesito prepararme. Por eso mi maestría lo hice en administración pública. Por eso mi doctorado lo hice en alta dirección. Por eso ahorita estoy estudiando la carrera de Derecho. Porque el día de mañana quiero tener las bases para poder hacer las cosas como se deben. Para que podamos por primera vez entregarle a mi país representantes que realmente sean merecedores de esos cargos. Pues porque obviamente a veces hacerlo límico pues medio lo haces por el medio del compadrasgo y vas a ir aprendiendo sobre la marcha. Y qué triste es que en todos o la mayoría de países ocupen los cargos públicos nada más para enriquecerse, ¿no? Y eso yo creo que puede cambiar. Si realmente queremos el cambio, pues obviamente yo les puedo decir que yo me considero completamente el cambio porque nunca he pertenecido a ningún partido político. Nunca me he involucrado con ninguna unidad porque no creo en los partidos políticos. Porque ya todos tienen un poquito de... Ah, bueno, un poquito ya. Se ensuciaron demasiado. Ya llevan una línea muy corrupta, muy a base del compadrasgo. O sea, se perdió realmente la democracia. Entonces yo creo que es momento de que pues para nuestro país podamos hacerlo crecer de una manera académica, o sea, con un fundamento científico. Entonces yo no quería odontología. Ahorita soy el que más ama la profesión. Yo quería otra cosa. Al final les puedo decir que si lo creen, lo crean. Persigan esos sueños que ustedes realmente quieren. Un gran hombre sabio me dijo, el éxito se encuentra lo más lejos de una cama. Y eso es lo que procuro hacer, estar lo más lejos de una cama. Mientras los demás duermen, yo estudio. Mientras los demás duermen, yo me preparo para que de alguna manera mi país o yo le pueda dejar a mi hijo otro país, ¿no? Entonces yo creo que yo estoy tratando de poner mi granito de arena para que mi hijo tenga otro país diferente, otro mundo diferente. Digo, si no se logra tarde o temprano, lo único que se hizo fue intentar hacerlo, ¿no? No quiero quedar ni morir sin haber intentado las cosas. Y yo les puedo decir que emprendan esas cosas que tanto aman, que les apasiona. A mí lo que me apasiona, doctor, es cantar. Ah, bueno, ese es otro asunto, otro asunto. Ese lo vamos a tratar. Más te felicito por esas actitudes que has tenido y por eso, pues, te quería, te pregunté sobre tu vida particular y todo. Mas ya vamos para el final. Antes de terminar, pues, me gustaría invitarlos al próximo martes. Nuestra penúltima presentación del año con la doctora Yaelení Alejo con el tema de lo análogo a lo digital, cirugía estética y de implantes guiadas por computador. La doctora Yaelení es una gran experta, es una moza joven, una señorita joven más, tiene una hija fantástica y tiene un conocimiento muy grande sobre la odontología digital, sobre cirugía guiada en computador. Y creo que va a ser una de las conferencias imperdibles. Pues, los invitamos entonces el próximo martes a la misma hora a que nos asistan aquí con la doctora Alejo y van a ver cómo vale la pena escucharla. Invitarlos a todos a que participen, que se inscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan ver no solo esta presentación con la doctora Arturo, sino todas las otras presentaciones que hemos tenido, las otras entrevistas desde el mes de marzo. Ya estamos casi con 60 entrevistas y les ofrecemos todo esto de una manera virtual y gratuita. Aquí está nuestro canal de YouTube, se pueden inscribir a través de ese link, fotografando también con nuestro QR Code y los invitamos pues a que participen siempre de nuestras presentaciones. Recordarles que el Great New York Dental Meeting es ahora del 27 de noviembre, comenzó, termina el día 2. Todas las presentaciones son on demand, 24 por 7, cualquier día del año y se pueden inscribir a través de este link que aparece aquí en pantalla en amarillo. Y ahí registrándose, guarden su clave que la van a necesitar para ingresar. Acuérdense que es todo free, no pagan nada. Aquí tenemos la relación de conferencistas brasileños que están prestigiando nuevamente el Great New York Dental Meeting. Profesores renomados aquí en Brasil como Rafael Mondelli, Adilson Furze, Rogelio González Velasco y yo, el doctor Moacir, estamos también aquí prestigiando el Great New York Dental Meeting con conferencias en español y en portugués. Entonces, los esperamos que asistan a esas conferencias que son fantásticas. Síguenos en Instagram porque así vas a tener siempre las noticias del programa Energía Positiva en primera mano. Y lamentablemente quiero pedirle a todos que nos están viendo en este momento un minuto de oración por este gran amigo, el doctor Oscar Rodríguez Villarreal, que ha fallecido el día de hoy víctima del COVID. El doctor Oscar Rodríguez Villarreal fue un gran amigo, lo conocí en Nueva York, estuvimos muchas veces juntos, participamos de reuniones y era una persona ímpar, era una persona muy agradable, muy simpática, siempre dispuesto a escuchar. Y por favor, vamos a hacer unos segundos de oración en este momento por el suceso y de la familia, pues que se resignen a esta pérdida. Muchas gracias a todos por este minuto de oración. Yo sé que ahora para la familia es muy importante. Aquí les dejo todos mis contactos. Si quieren entrar en contacto conmigo, los tienen aquí todos, no pueden copiar. Con energía positiva nos despedimos aquí. Más quiero agradecerle antes a todos aquellos que han participado. Quiero agradecerle a la doctora Judith, a Alejandra y a Erika. A Erika tiene una última pregunta. Que ya tiene hace un rato que la hizo, cuando estábamos hablando de que tu esposa recibió un pago para hacer el doctorado. Ella dice que eso jamás va a pasar en Perú. Yo no creo que haya entendido que quien pagó el curso fue tu propia empresa. Si le puedes explicar a la doctora, dice aquí, eso no pasará jamás en Perú. Que le paguen algo a uno. Ah, no, sí, claro, no, aquí en México tampoco. Tampoco, eso jamás iba a pasar aquí en México. Desafortunadamente las políticas y las iniciativas públicas no se hacen o no se llevan a cabo como se deberían. Y los recursos no están bien administrados. Yo creo que no nada más en Perú ni en México. Yo creo que a nivel Latinoamérica. Y si hablamos de otros países, también otros países. Entonces, la empresa, la que nosotros dirigimos, que se llama Art Dental aquí en México, fue la que le pagó el doctorado completo. O sea, su propia empresa, su propio consultorio, a quien ella, con quien ella trabaja, donde ella trabaja, se lo pagó. Porque obviamente durante algunos años para acá hemos llevado una buena administración. Hemos llevado a cabo estrategias para que haya mayor captación de pacientes. Entonces, llegó el momento en el que le dije, mira, de las utilidades que ya tuvimos de nuestra empresa, te va a pagar todo el doctorado. Obviamente ella se quedó completamente anonadada, quedó completamente feliz. Porque, pues, obviamente dice, en la empresa que yo trabajo, que es mía, que es mi propia empresa, me da este aporte, pues obviamente te pones a trabajar con mayor emoción y con mayor energía. Entonces, no fue nadie del gobierno, doctora, fue nuestra propia empresa. Fantástico. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido fantástico el tiempo que hemos pasado juntos. Te quiero agradecer de corazón. Un gran abrazo para ti. Muchas gracias a todos los que nos asistieron. Arturo, por favor, tus últimas palabras para terminar. No hay nada que agradecer, mi estimado doctor. Yo creo que estamos para eso, para apoyarnos. Y no hay mejor amigo de un odontólogo que otro odontólogo, sobre todo en tu gran nombre que le pusiste, energía positiva. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos. Yo creo que ahorita en el COVID nos dimos cuenta que no importan las fronteras, no importan los colores, no importan los idiomas. Simplemente tenemos que ver que somos una misma raza y que vivimos en el mismo planeta y que tenemos que aprender a cuidarnos mutuamente y que debemos de aprender a tener esa parte de energía positiva. Y sobre todo desaprender de las malas actitudes, dejarnos de estar quejando, dejar a un lado esas partes de resentimientos, esas cosas que nos van llenando la cabeza y el corazón de cosas que no sirven para nada. Yo te felicito, mi estimado doctor, por este programa, sobre todo porque así se llama energía positiva y yo me sentí con esta gran energía positiva. Espero de todo corazón, doctor, que tu familia esté bien, que Dios me los bendiga. Te agradezco muchísimo por esta invitación y sobre todo invitar a todos los colegas a que se sigan actualizando, que se sigan capacitando y que no lo dejen a un lado. Es una obligación el capacitarse, es una obligación el estar en educación continua y los voy a invitar a que lean un libro que se llama La educación un gran tesoro, que es un informe que hizo a la UNESCO para que entendamos la importancia de capacitarnos porque lo que ayer creímos que era válido, el día de hoy es obsoleto. Entonces hay que estar en constante, constante actualización para que podamos brindarle a nuestros pacientes, que es a quien nos debemos, una odontología realmente de calidad. Mi estimado doctor, muchísimas gracias por la invitación. Que Dios me los bendiga a todos los que vieron esta entrevista. Les mando un fuerte abrazo a todos. De verdad, que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, al igual que a sus familias. Y sobre todo, manténganse con energía positiva para que de alguna manera estas enfermedades no nos peguen. Perfecto. Muchísimas gracias, Arturo García, por esta fantástica entrevista. Un gran abrazo a la distancia. Espero vernos pronto. Tal vez nos veamos el año que viene en el Great New York Dental Meeting, que ya los llamé aquí a todos a los que participen. Y agradezco enormemente, enormemente a todos aquellos que participaron. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo martes. Chao, Arturo. Chao a todos. Chao, doctor. Hasta luego. Un abrazo a todos.